Bien, bienvenidos a esta sesión virtual, el cual tiene por finalidad explicar el proceso de la realización de un videotutorial. En esta oportunidad explicaremos diversas opciones de cómo realizar un videotutorial desde el proceso de grabación de pantalla hasta la publicación del mismo. Para ello, y para esta parte, he dividido en tres escenarios esta opción de grabación de un videotutorial. El primero va a conllevarnos a la parte de la grabación de pantalla, el segundo viene a ser la parte de la edición del video y el tercero la publicación de nuestro tutorial en YouTube. Para este primer punto, como mencionamos, referente a la parte de la grabación de pantalla, ¿qué viene a ser? Que básicamente es grabar el proceso por el cual realizamos o explicamos una determinada actividad. Normalmente, en muchos cursos virtuales, es una de las maneras más conocidas y utilizadas para ejemplificar o realizar una determinada actividad en nuestros cursos. Normalmente, algunas de estas aplicaciones que vamos a mencionar en el momento son muy sencillas de trabajar, las cuales nos van a permitir trabajar de manera sencilla y generar este tipo de tutoriales. Siempre para poder tener o generar un tutorial debemos tener bien claro el escenario que debemos tener en cuenta. Como por ejemplo, debemos tener primero la idea que deseamos realizar o de dónde queremos realizar. Posteriormente debemos ejecutar en base a esta parte, en base a un guión, debemos armar un guión, lo que queremos mostrar, qué herramientas debemos dar a conocer, de cuál es nuestro video track. Y finalmente compartirlo para básicamente obtener el resultado que es un producto para nuestros estudiantes para que puedan reforzar sus conocimientos. Actualmente, en el mercado, existen una gran variedad de aplicaciones que nos permiten grabar nuestra pantalla. Ya sean de aplicaciones gratuitas, como aplicaciones de pago, las cuales nos van a permitir realizar diferentes tipos de actividades. No solo en algunos casos grabar la pantalla, sino también permiten realizar capturas de pantalla que podamos tener en el momento de desarrollar estos tutoriales. Pero siempre debemos tener en cuenta el armado de nuestro guión y la parte de calendarizar, cómo vamos a publicar. Normalmente cuando nosotros generamos tutoriales, debemos tener en cuenta primero el guión, el público hacia donde debemos o queremos hacer llegar, las herramientas que debemos tener en cuenta, dónde lo vamos a almacenar y cómo se va a compartir dicha información. Para este caso, por ejemplo, en el apartado de estas aplicaciones que nos van a permitir grabar la pantalla, tenemos muchas aplicaciones que son conocidas en algunos casos. Por ejemplo, tenemos la opción más conocida y que se ha estado viendo, que es el Screencast-O-Matic, que es una aplicación o un launcher que se baja de la web, que nos va a permitir grabar un tutorial en nuestro... o nos va a permitir grabar nuestra pantalla a través de esta aplicación. Ya sea solo utilizando la cámara web, capturando solamente la pantalla o cámara y pantalla. También tenemos otra opción que su principal finalidad no es la grabación de videos, pero tiene la opción también para realizar este tipo de actividades, el cual viene a ser el PowerPoint, que para este caso solamente permite la grabación de la pantalla, pero en la versión de Office 365 existe la posibilidad de grabar una presentación como si fuera un video. También tenemos, por ejemplo, otra aplicación que su principal finalidad no es la de grabación de tutoriales, pero cuenta con la misma opción, la cual es VLC o Video Land Player, que es una aplicación gratuita en este caso, pero su principal enfoque es, o principal característica, es que te puede reproducir casi cualquier tipo de formato de video, pero también existe la posibilidad de que nos permita grabar lo que pasa en nuestras pantallas. Después tenemos otra aplicación muy interesante y que está empezando a ser muy conocida y que también es gratuita, que es el OVC Studio. Una aplicación que no solo nos permite grabar la pantalla, sino también nos permite grabar lo que ocurre con nuestra cámara web, agregando simplemente a nuestra lista o opciones de grabación. Y también tenemos una versión de paga, que es muy conocida y utilizada, que viene a ser el Camtasia Studio. Esta aplicación es muy interesante y es que nos permite grabar nuestra pantalla y también tiene la función de edición de video, que es una de las aplicaciones mucho más conocidas, pero en este caso, si es una aplicación, en este caso, que necesita una licencia. También del mismo proveedor, contamos con su opción o su hermano menor, podríamos llamarlo, que se denomina Snagit, que es una aplicación que nos permite grabar la pantalla, agregar de ser necesario nuestra cámara web, pero también tiene una función peculiar, que viene a ser, o tiene la posibilidad de agregar, o realizar, perdón, capturas de pantalla de lo que estemos mostrando en pantalla, a la cual podremos añadir efectos, añadir íconos, elementos adicionales, para también no solo generar un tutorial, un video tutorial, sino también un tutorial o manual, que podemos usar como un documento físico. Y en su contramedida, también tenemos la otra opción, que se llama MonoSnap, que también tiene las mismas opciones que Snagit, solo que en este caso, es una versión gratuita. Perdón, para este caso, voy a mostrar un par de aplicaciones de este tipo, los cuales nos van a permitir realizar, o explicar, esas determinadas acciones de grabación de pantalla. A ver, voy a comenzar, no voy a explicar todos, pero voy a explicar unos cuantos, para que puedan tener en cuenta, y en base a sus necesidades, tomar el que más les crea conveniente. Si bien es cierto, no son todas las aplicaciones, que existen en el mercado, pero pueden ser las más conocidas, y utilizadas, que podemos tener a la mano, en este caso. Bien. A ver, voy a cambiar a mi vista de pantalla, un segundo, por favor. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya, a ver, a ver, primero tengo, mientras voy abriendo las aplicaciones, tengo un par de consultas, a ver, pues, el Lisandro levantó la mano, creo, a ver, a ver, me dicen, a ver, el Camtasia Studio, sí, vamos a tocar, sí, tengo el Camtasia instalado en el computador, para transformar de MP4, MP3, que convertido, recomienda. Yo utilizo una aplicación, que es un convertido universal, les voy a compartir la pantalla, que en este caso, es gratuito, se denomina, en la aplicación Forma Factory, a ver, acá está, vamos a ver, ay, perdón, es esta, bueno, particularmente, a mí me agrada mucho esta aplicación, debido a lo siguiente, que no solo tengo la posibilidad de convertir, digamos, audio, video, como se puede ver en este caso, sino también tengo la posibilidad también de convertir tipos de imágenes, entre otros, lo cual me parece muy interesante al momento de realizar diversos tipos de actividades. Normalmente yo utilizo bastante con la parte de conversión de videos y la parte de imágenes en este caso, pero también tiene la posibilidad de convertir a MP3, simplemente seleccionaría el formato de destino, en este caso, me sale esta ventana emergente donde me pedirá que agregue un archivo y escogeré un video, por ejemplo en MP4, que puede ser este, y me va a salir el botón de exportación, a ver un segundo, ahí está, un segundito por favor, se me fue a la otra pantalla, a ver, a ver, ahí está, un segundito por favor, no sé que le está dando a la aplicación, no me está dejando llevar bien a la otra pantalla, lo que voy a hacer es, voy a compartirlo en mi pantalla normal, un segundo por favor, normalmente acá me da la posibilidad es de generar los ajustes de audio, voy a llevar esto acá para explicar nuevamente, acá está, selecciono el archivo, selecciono el archivo que debo convertir en este caso, voy a utilizar este de aquí, si quiero puedo dar ajustes de calidad, en qué formato debo bajar, así que quiero que baje la calidad o mantenga, y simplemente pongo aceptar, lo que hace es añadir ese video a esta parte, acá me da unas referencias, presiono iniciar, se da el proceso de conversión en este caso, y aquí por ejemplo me da una alerta que ha disminuido el tamaño del archivo, por ejemplo mi video pesaba 2.87 megabytes, y como he extraído solo el audio, en este caso me da una alerta de 470K, si yo deseo puedo click en reproducir, y puedo reproducir el video, o en este caso el audio, para poder escucharlo, bueno es una aplicación que uso particularmente bastante, en este caso, y es en este caso gratuita, el link de esa aplicación, a ver un ratito, se llama format, factory, a casa, esta es una aplicación, bueno yo la utilizo, tiene otras herramientas, pero yo como menciono, trabajo con esto que es format factory, y de aquí se puede bajar la aplicación, a ver, les paso de todas maneras por el chat, en este caso, también existen muchas aplicaciones en el mercado, si manejas un poco de edición de audio y video, tienes lo que es Audacity, el mismo Camtasia, tiene una opción de poder generar archivos en mp3, en base a un video, lo mismo pasa con, con Audition de Adobe, si en caso se maneja un poco más, si este format factory, si es gratuito, el profesor Joshua, bueno particularmente yo lo he usado, lo sigo usando hasta el momento, y no he tenido inconvenientes, vamos a cambiar a mi otra ventana, o bueno, en este caso, voy a trabajar de otra manera, voy a ayudarme con la otra pantalla, un segundo por favor, vamos a entrar a la aplicación, creo que mejor voy a trabajar en la pantalla principal, para no tener problemas, un segundo por favor, voy a adecuar mi otra pantalla, para tener atento a los chats, un segundito por favor, ahí está, acá tengo una mano levantada, profesor Joshua, le acabo de dar permisos, para que pueda hablar profesor Joshua, bien, bien, ahora vamos a continuar, como les mencionaba, en la presentación, tenemos diversos tipos de aplicaciones, vamos a ver algunos de ellos, que nos van a permitir, realizar esta acción, el más conocido, creo yo, de todos estos, se denomina, Screencast-O-Matic, hay un tutorial, inclusive en el aula virtual, nosotros, simplemente, debemos ingresar, a la página oficial, de, de esta aplicación, en la cual vamos a poder descargar, esta aplicación, bueno, básicamente es un launcher web, que es gratuito también, hacemos clic, en esta opción, que dice, String, Start Record for Free, un segundo, un segundo, por favor profesores, me olvidé poner el, el Summit, para que me ayude mejor, ahí está, hacemos clic, en esta opción, que dice, Start Recording for Free, nos dará aquí, la opción, de seleccionar, la aplicación, debemos hacer clic, en esta opción, que dice, Launcher Free, Recorder, hacemos un clic, y se nos bajará, un pequeño instalador, seguimos los pasos, de instalación normales, y tendremos un icono, como este en pantalla, si nosotros, le hacemos doble clic, una vez que tenemos cerrado, nos dirá, que simplemente, levantemos el launcher, cada vez que queremos, utilizarlo, siempre va a buscar, el navegador, para que pueda iniciarse, este launch profesores, que no se preocupen, esta aplicación, es muy interesante, porque podemos grabar, no solo la pantalla, podemos activar, la cámara web, para que se pueda grabar, en este caso, o, ambos, cámara web, y ambos, que se pueda grabar, bueno, en mi caso, me dice que seleccione, la cámara, que estoy utilizando, ahí está, activo mi cámara, hacemos clic, ok, y aquí tengo la posibilidad, de utilizar mi cámara web, de ser necesario, yo simplemente, puedo, expandir mucho más, el tamaño, de mi, de mi área de grabación, para poder tener, una mejor vista, lo que normalmente, se recomienda, es tener en cuenta, que se, cuál es el tamaño, necesario, que necesito, utilizar, para este caso, por qué les menciono, hago mención, referente a esto, porque, va a depender un poco, si en caso, deseo que se vea, mi barra de tareas, o no, ya que esto, puede a veces, influir, por la fecha, y hora, de, si en caso, no quiero que se vea, o que no se vea, el icono, de la aplicación, utilizada, si nosotros, entramos a la opción, de configuraciones, podemos seguir viendo, las demás partes, si quiero solo pantalla, simplemente, haría clic en pantalla, y lo que va a ocurrir, es que se va a desactivar, mi cámara web, en este caso, dando pase, a la grabación, de solo la pantalla, me disculpen, me escuchan, creo que tuve un problema, con el audio, me pueden confirmar, si me escuchan, creo que se ocurrió, ah, perfecto, si, me salió una alerta, del audio, estaba preocupado, ok, perfecto, muchas gracias, bien, como les mencionaba, podemos elegir, entre estos dos aspectos, ahora, esta aplicación, es gratuita, pero también tiene, una opción de pago, si yo entro, a la parte de pago, me dará información, de los planes, de costos, que tiene en este caso, cuánto nos cobra, en el mes, en este caso, pero la versión gratuita, que nos da, aquí por ejemplo, nos da una alerta, que tenga un tiempo, límite de grabación, el cual viene a ser, 15 minutos, solamente me va a permitir, grabar videos, de hasta 15 minutos, el tamaño, básicamente, es lo que va a definir, el área de captura, de la pantalla, en este caso, lo voy a poder identificar, por estas líneas, de color negro, que se están punteando, como se ve en este caso, en la parte de narración, simplemente, debo seleccionar, el micrófono, que voy a utilizar, para este caso, y, hay una opción, del sonido del ordenador, en el caso, de la versión free, en la versión, básica, no cuenta, con esta opción, pero, para qué es utilizado, el sonido, del ordenador, o, básicamente, el sonido, del computador, es si, en caso, nosotros, queremos, al momento, grabar, el video tutorial, que se escuche, algún ruido, algún efecto, que pueda tener, la aplicación, o si, en caso, estoy colocando, un audio de fondo, se puede escuchar, para este caso, no se puede, está bloqueada, esa opción, simplemente, para dar inicio, al botón de, o dar inicio, a la grabación, deberá hacer clic, en este botón, de color rojo, que se va a quedar, en la parte inferior, para que se pueda, iniciar con la, grabación, de la misma, hago clic, en esta grabación, me da siempre, normalmente, todo video, que se captura, en la pantalla, me da, tres, dos, uno, el cual, me indica, que se está, realizando el proceso, de grabación, una vez, que realice, proceso de grabación, todo el área, en el que se encontraba, esta área, de trabajo, va a quedar, visualizándose, si en caso, yo le doy, pausa, me da, una posibilidad, de previsualizar, el video, que tengo, en este caso, si en caso, yo veo, que está correcto, hago clic, en hecho, caso contrario, debe hacer clic, en el botón, del tachito, para poder, eliminarlo, si en caso, todavía, necesito, continuar, con este proceso, de grabación, simplemente, vuelvo a presionar, el botón, del rojito, para continuar, con la grabación, vuelvo a presionar, este caso, y me dice aquí, deseas dividir, la grabación, o continúas, de la posición actual, acá pongo, si dividir, o no, si es dividir, me va a generar, dos partes de video, en este caso, no, para que continúe, con el proceso, de grabación, y de esta manera, va a ir continuando, en este caso, voy a presionar, hecho, y aquí, cuando presiona, el botón de hecho, me da las siguientes alertas, deseas guardar, el archivo y cargar, o, editar el video, cortar y acercar, si yo pongo editar, lo que va a aparecer, me va a aparecer, una breve aplicación, que me va a permitir, editar, en un pequeño archivo, si en caso, quiero cortar, los inicios, y los fines del video, escoger, qué parte del video, quiero que se vaya grabando, entre otros, para finalmente, si deseo, guardarlo como una aplicación, en mi computador, subirlo a nuestra página, en YouTube, o, a la página, de Screencast-O-Matic, si en caso, nos generamos, un acceso, a un usuario, yo particularmente, cuando, genero, en, a ver, me dicen, no sé, la zona inferior, no se ve, no se ve esta zona, profesor, profesora Mirta, a ver, por si acaso, profesores, bueno, voy a moverlo, yo siempre, mi barra de tareas, lo tengo en la parte de arriba, lo estoy moviendo hacia abajo, creo, para que no, no tengan ningún problema, ¿ok profesores? mi barra de tareas, siempre lo tengo arriba, porque estoy acostumbrado, pero, no se preocupen, lo bajo, para que puedan tener esa parte, bien, eh, particularmente, yo recomiendo siempre, que primero guarden el archivo, antes de cargarlo, ¿por qué? a veces puede ocurrir, algún problema de conexión a internet, y pueda que se quede, en plena carga, nuestros archivos, por eso particularmente, yo siempre recomiendo, que guarden, en una carpeta local, al hacer clic, en, guardar el archivo, simplemente nos da, el tipo de archivo, en qué formato, quiero que se baje, eh, o se guarde, en mp4, avi, flb, el más estándar, actualmente, es el formato mp4, si, en este caso, me pide, que le asigne un nombre, eh, videoprueba, lo voy a llamar, por ejemplo, me dice, que necesita explorar, una carpeta, donde quiero que se, guarde, este video, en este caso, eh, ya voy a hacer, que se guarde, mis documentos, y si en caso, tiene subtítulo, lo puedo añadir, pero en este caso, lo voy a omitir, y simplemente, hago clic en, publicar, me sale la alerta, de la producción del video, y ya está almacenado, simplemente, si deseo, puedo clic en, reproducir, para poder, escuchar el video, que he grabado, ahora, debemos tener en cuenta, cuando usamos, el Screencast, o Matic, al ser una cuenta free, nos va a dar, este, pequeña, marca de, agua, que estamos utilizando, dicho producto, esa es una de las opciones, que se habilita, o bueno, se puede deshabilitar, con una cuenta de pago, pero en la cuenta free, si tiene esta parte, del acceso, con, el logo, de Screencast, o Matic, a ver, el chat me pregunta, una consulta, Screencast, para colgar, a la plataforma, me dice, que es muy grande, ¿por qué tal, se podría colocar? Claro profesor, normalmente, hay que tener en cuenta, algo profesores, cuando nosotros, tratamos de, cargar un archivo, a la plataforma, al aula virtual, como hemos hablado, en sesiones anteriores, tenemos, un determinado, archivo, en este caso, perdón, un determinado peso, del mismo, que, que influye, que nosotros, estemos cargando, constantemente, recursos, de manera directa, que nuestro espacio, en disco, se vaya, llenando, para evitar esto, pues, podemos, apoyarnos, a través de plataformas, externas, tales, como por ejemplo, YouTube, SoundCloud, entre otros, un segundo, por favor, muy bien, por ejemplo, podemos trabajar, por ejemplo, con SoundCloud, o perdón, con YouTube, para este caso, el video, si yo entro a mi plataforma, en este caso, Mil Aulas, ingreso a mi plataforma, en este caso, hago clic en acceder, ingreso a mi usuario, y contraseña, y me dirijo, directamente, hacia mi curso, que, estoy utilizando, la mejor manera, de trabajarlo, en este caso, es a través, de una URL, simplemente, que debo hacer, me voy a la opción, de activar edición, una vez, que llego a esta parte, supongamos, que aquí, quiero grabar un video, me voy, a esta opción, que siempre, que ya es muy conocido, que es de, añadir actividad, o recurso, esta es la zona, que siempre vamos a utilizar, porque de aquí, vamos a escoger, que vamos a ir a agregar, a nuestra plataforma, en este caso, al usar un URL, es de tipo recurso, debido a que, solo nos, lo vamos a utilizar, para presentar, algún tipo de información, y seleccionamos, URL, para este caso, asignamos, un nombre, a esta parte del video, profesores, me escuchan, me están diciendo, que no me pueden escuchar, a ver, vamos a ver, normal, te escucha, me pueden, escuchar, a ver, profesor, verifique, su configuración, de audio, ok, a ver, en mi caso, autobús, ya, perfecto, ya, muchas gracias, profesores, por la confirmación, muchas gracias, bien, repetía, nosotros podemos agregar, la URL, por ejemplo, video de presentación, lo voy a llamar de esta manera, está bien, que es un video, donde voy a presentar mi curso, ahora, la URL, de donde lo voy a obtener, por eso, yo les menciono, de otras plataformas externas, para este caso, yo recomiendo, por ejemplo, YouTube, en este caso, que es una plataforma, muy interesante, yo tengo, mi propio, canal, en YouTube, y por ejemplo, voy cargando, mis propios videos, que yo tengo, por ejemplo, a ver, vamos a entrar, a YouTube Studio, para acceder a mis videos, directamente, y lo que, cosa es lo que va a ocurrir, que en esta parte, voy a escoger, qué video deseo compartir, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, acá, tenemos un video, por ejemplo, oculto, en este caso, voy a, obtener el enlace, para compartir, y ese enlace, lo pego directamente aquí, ojo profesores, cuando nosotros, carguemos, un video, en el tipo de recurso, URL, debemos tener en cuenta, que, la dirección, debe estar escrita, de la siguiente manera, debe estar el término, HTTPS, o HTTP, dependiendo, slash, slash, HTTP, normalmente, o actualmente, se maneja con el término, HTTP, perdón, HTTPS, esto, básicamente, es el protocolo, que, nos permite, la detección, de que es, un enlace web, y simplemente, va a la parte de dirección, de esta manera, se puede hacer, un enlace correcto, caso contrario, no tiene el HTTP, nos va a salir, que, es incorrecto, o que no es reconocido, como una, URL, URL, después, de esta parte, me voy, a la parte apariencia, y aquí, puedes escoger, como quiero, que se muestre, si quiero, que se muestre, de manera automática, básicamente, abre, el video, en la misma página, puedo generar, una pestaña nueva, en este caso, ventana emergente, y, voy a dejarlo, como ventana emergente, y guardar los cambios, ahora, cuando ya tengamos, listo, la parte del video, lo podremos ver, de esta manera, hacemos un click, y como pueden ver, se apertura, mi video, en este caso, y de esta manera, podemos estar trabajando, sin ningún problema, referente a esta parte, de esta manera, podemos compartir, el video, existen otras opciones, también, que podemos compartir, el video, como es esta parte, de la etiqueta, pero, en este caso, nosotros debemos tener en cuenta, que estos, están siendo alojados, en un sistema, o una plataforma aparte, en este caso, como es, YouTube, no sé si, aclaré su duda, profesor, perfecto, profesor, bien, vamos a continuar, siempre, cuando nosotros, tenemos, hemos realizado un video, por más, herramienta, que utilicemos, debemos tener en cuenta, que estas, a veces, no nos salen, de todas perfectas, para eso, siempre, a veces, necesitamos apoyarnos, de un programa, de edición, primero, voy a terminar, de explicar, un par de herramientas, más, que nos van a permitir, grabar, y vamos a pasar, un poco ya, a la parte, de edición, bien, otra aplicación, muy interesante, es la parte, de por ejemplo, el PowerPoint, normalmente, cuando tenemos, el PowerPoint, en sus últimas, versiones, aparece, una nueva, opción, que se llama, en la parte de insertar, se llama, grabación de pantalla, en la parte de insertar, nos sale, la opción, que dice, grabación, de pantalla, si nosotros, hacemos un clic, en esta parte, nos permitirá, grabar la pantalla, en nuestro computador, para este caso, voy a hacer clic, en esta parte, como pueden apreciar, en la parte superior, se me ha habilitado, un pequeño campo, de manejo, en el cual, me muestra, el botón, para iniciar la grabación, el cuadro de stop, el área, del selector, de área de grabación, que básicamente, está enfocado, en que, muestra, en que áreas, de mi pantalla, que se grabe, ya sea, toda la pantalla, o solo parte de ella, la posibilidad, activar o desactivar, el micrófono, de ser necesario, si yo quiero utilizarlo, y otro, punto interesante, la posibilidad, de que nos grabe, el puntero, sobre todo, en los video tutoriales, es muy importante, ya que de esta manera, podemos hacer, o ver, en que parte, hizo clic, el docente, bien, como comenzamos, la grabación, simplemente, deberemos, hacer clic, en grabar, pero antes, perdón, antes, si se me olvidó un paso, como ven, el grabar, está desactivado, ¿por qué está desactivado? porque simplemente, no he indicado, el área, de grabación, hago clic, en seleccionar área, mi mouse, se convierte, en un cursor, escojo el área, que deseo que se grabe, hago un clic, y arrastro, como ven, el área, que pertenece, al cuadro, que estoy generando, en este momento, se ha puesto, para un color, más vivo, mientras que, la otra parte, tiene un color, un poco gris, simplemente, suelto el clic, y ya tengo, mi área, de grabación, para este caso, muy bien, una vez, que ya tengo, mi área de grabación, simplemente, hago hacer clic, en el botón, de grabar, nuevamente, me saldrá, el 3, 2, 1, y se iniciará, la grabación, si yo, el mouse, lo dirijo, a la parte superior, todavía, podré visualizar, este menú, bien, solo me quedaría, aperturar, la página, en este caso, que estoy utilizando, para que se vea, todo este cambio, simplemente, cuando hago clic, en stop, lo que va a ocurrir, es que se va a tener, la grabación, y se va a añadir, como un objeto, a mi presentación, que estoy utilizando, como ven, en este caso, si hago play, 3, 2, 1, y se iniciará, la grabación, si yo, el mouse, lo dirijo, a la parte superior, todavía, podré visualizar, este menú, podría apreciar, creo que, también se pudo escuchar, lo que grabé el video, cierto, o no, si tengo activada, la opción, para compartir el sonido, se puede ver, como he grabado, esta primera parte, ahora, me pueden decir, profesor, pero, yo no quiero tener, mi video, incrustado, en una presentación, yo quiero tenerlo, como archivo, que debo hacer, muy bien, para ese punto, como ven, la mejor, la mejor, la más rápida manera, de grabar, es hacer un clip, sobre este objeto, ojo, sobre este objeto, clic derecho, y encontraré la opción, que dice, guardar multimedia, como, lo que va a hacer, este caso, es, me va a permitir, grabar, mi video, como un archivo externo, a powerpoint, para poder, posiblemente, subir, digamos, a youtube, o editarlo, con otro, otra aplicación, para este caso, simplemente, guardo, me voy a descargas, en este caso, vamos a descargas, clic en guardar, y aquí, me aparecerá, un tiempo de grabación, dependiendo, del tamaño del video, esto va a demorar, a veces, un poco, para la generación, del video, debemos recordar, que powerpoint, no está pensado, en un, generar videos, sino, está pensado, en la generación, de presentaciones, para ejemplificar algo, pero es una buena opción, que tenga, esta determinada opción, ahora, otro punto interesante, referente, en este caso, a, al powerpoint, momentáneamente, voy a eliminar esto, y bueno, para que vean, que se ha guardado, mi archivo, me voy a descargas, y aquí tengo el video, que grababa ahorita, hace un momento, con powerpoint, 3, 2, 1, y se inicia, ahora, si en caso, por ejemplo, yo tengo una presentación, como esta, esta es la presentación, del día de hoy, existe una opción, y normalmente, está habilitada, en office 365, que se denomina, en la zona de presentaciones, que se denomina, dentro de presentaciones, con diapositivas, dice, grabar presentaciones, con diapositivas, si yo hago clic, en esta parte, como pueden apreciar, me sale, esta área de trabajo, es mi área, de mis diapositivas, tengo en la parte inferior, los rotuladores, y marcadores, diferentes colores, me sale, el numerador de diapositivas, y mi cámara web, de esta manera, yo puedo grabar, mi video, en la parte inferior, como pueden ver, donde está, mi cámara web, tengo la opción, para activar la cámara, o desactivar, activar, o desactivar, el micrófono, también, tengo la posibilidad, de, suspender, la visualización, de la fotografía, de este caso, de mi persona, si yo hago clic, en esta parte, será lo mismo, que yo les estaba, mencionando, podemos jugar, un poco con esto, para que se vea, de mejor manera, ahora, simplemente, deberé dar inicio, a la grabación, en la parte superior, izquierda, tendré la opción, de, grabar, como ven, nuevamente, nos salen, los mensajes, del 3, 2, 1, y empezamos a grabar, y se da, el proceso de grabación, en el cual, nosotros, en este caso, explicaremos, la diapositiva, paso a paso, de lo que está conteniendo, y que elementos, vamos a ver, que puede ser, una manera de, escaparnos, para este caso, como ven, es muy sencillo, el manejo, de esta aplicación, y nos permite, realizar diversas, opciones, una vez detenido, simplemente, hago clic en detener, y de esta manera, se estaría, habilitando, grabando, mi video, como ven, en este caso, se ha generado, mi video, para que pueda, utilizarlo, aquí está, de igual manera, podré, trabajar, con la parte, de mi, video, ve, tres, dos, ya tengo esta parte, para poder utilizarlo, después, y ya generar, el video, que, deseo utilizar, por ejemplo, si lo pongo, reproducir, tres, dos, uno, y empezamos, a grabar, el video, que he grabado, el proceso de grabación, en el cual, nosotros, si pasa la siguiente, se ve la siguiente, parte de la grabación, que puede ser, una manera, de escaparnos, de esta manera, se genera, esta parte, de las presentaciones, ok, para este caso, lo voy a eliminar, para que no nos, esté molestando, es una herramienta, interesante, que podemos tener en cuenta, de igual manera, en este caso, para generar el video, no se generaría, clic derecho, y guardar, sino, tendríamos que ir, a la parte de, exportar, y aquí encontraremos, el formato, de video, de esta manera, se exportaría, esta parte del video, a ver, tengo preguntas, el profesor César, me menciona, ¿qué aplicación, está utilizando, para esta clase, como activo, esos rectángulos, y flechas? ok, profesor, bueno, en sesiones anteriores, lo mencioné, la aplicación, que utilizo, se denomina, ZoomIt, ok, esta aplicación, es de Microsoft, en este caso, no tiene nada que ver, con la aplicación Zoom, que es para el sistema, de clases, sino, se denomina, ZoomIt, en este caso, es una aplicación, que nos va a permitir, realizar estos efectos, enfocarnos, enfocarnos, en realizar un Zoom, y, agregar imágenes, o líneas, cuadrados, elipsis, flechas, texto, esto de manera temporal, para que nos ayude, al momento de hacerla, el dictado del mismo, de todas maneras, les comparto por el chat, para que puedan acceder, a esta página, volvamos a esta parte, tengo una consulta más, que menciona, ay, la profesora, Madeleine, me menciona, podría repetir, esto último, perfecto, profesora, esta opción, que les menciono, de grabar, diapositivas, con la cámara, está enfocado, básicamente, en la aplicación, del Office 365, estuve buscando, si había un complemento, para otras versiones, y me salió que no, pero es bueno, que puedan conocer, sobre esta opción, en la parte, de presentaciones, vamos a poder encontrar, una opción, que se denomina, grabar presentación, con diapositivas, ok, ahí está, al hacer clic, en esa parte, me dice, pues desde la diapositiva actual, desde el principio, cómo quiero grabar, ahora simplemente, me tocaría hacer, este, la grabación, simplemente hago clic, en grabar, y me sale, la siguiente interfaz, en la cual, veo en esta parte central, mi área de trabajo, donde se ve, mi material de la diapositiva, y en la parte inferior, veo mi cámara, la cual puedo, cambiar el lugar, de ser necesario, y tengo la parte, de las barras, que me puede ayudar, la parte de las, imágenes, simplemente, para iniciar la grabación, debo hacer clic, en grabar, me sale el mensaje, 3, 2, 1, en este caso, y, ya comenzaría, la explicación, simplemente, hago clic, en next, continúo, con la explicación, de la temática, la cual, me, qué cosas, lo que me va a permitir, qué alcances, voy a tener, de esta manera, voy a ir, diapositiva por diapositiva, voy a ir, ejemplificando, en este caso, una vez terminado, simplemente, hago clic, en detener, y se detendrá, la aplicación, simplemente, presiono la tecla, escape, y, volveré, a la vista normal, en este caso, de, la aplicación, o, digamos, del power point, nuestro video, ya estará, almacenado, en las diapositivas, como se puede ver, y para, exportarlo, perdón, debo dirigirme, a la opción, archivo, la opción, perdón, a ver, archivo, exportar, y tendré, la opción, que dice, crear un video, esta opción, de crear un video, normalmente, va de la mano, del temporizador, que le doy, a cada siguiente, de mi presentación, simplemente, hago clic, en crear video, y ya me estaría, almacenando, la información, de este caso, en mi video, en el computador, para poder revisarlo, posteriormente, a ver, tengo una consulta, ya, esta, profesor, profesor Inés, esta versión, de PowerPoint, es la versión, del 365, la que tengo, actualmente activa, y tiene esta opción, anteriormente, podía grabar, las diapositivas, como un proceso, normal, pero sin la cámara, normalmente, nos daba, la opción, de grabar, intervalos, y se podía grabar, inclusive, te grababa el audio, pero no, en este caso, con la cámara, como se muestra, ahora, en el 365, el profesor, Helmut, está enfocado, para la versión, del Office 365, es, recién, es esta versión, normalmente, para el trabajo, la versión, Office 2016, solo te permite, agregar audio, grabado por tu voz, y generar un video, al final, al igual, que la versión, 2019, 2019, profesor Carlos, veo que levantó la mano, cuál es su consulta, por favor, tiene habilitado, los permisos, del, chat, o del audio, ¿cómo encuentro, este Office 365? Normalmente, las opciones, del, 365, es una versión, del Office, profesores, es de costo, eso sí, hay que tener en cuenta, esos profesores, que si tiene un costo, mensual, pero es una herramienta, sin caso, puede acceder a la licencia, puede tener esta opción, pero si tiene un costo, vamos a ver, si encuentro aquí, en la cual hay planes personales, planes por empresas, dependiendo de lo que cada uno tenga, plan hogar, y aquí, por ejemplo, están las opciones del hogar, el costo, no me da un costo directo, a ver, de esta manera, puedo ir revisando, profesor, en este caso, profesora Pilar, sobre la parte del Office 365, estaría equiparado, con lo que es, el Office 2019, que es el último, que ha salido, pero creo que tampoco, el Office 2019, tiene esa opción, profesor, de acuerdo a la documentación, que estuve revisando, sobre esta opción, está enfocado, solamente, para lo que viene a ser, el Office 365, pero es bueno que, conozcan, porque también, con otras herramientas, vamos a poder hacer, situaciones similares, bien, como ven, ya hemos visto, dos aplicaciones sencillas, de manejar, una que viene a ser, la parte del, PowerPoint, y la otra parte, la parte de, de, de la opción, del Screencast, o Matic, ahora, existen, dos aplicaciones, muy conocidas, actualmente, una de ellas, es de pago, la otra de ellas, es libre, las cuales, enfocadas, principalmente, para la grabación, de pantalla, para la generación, de video tutoriales, perdón, las cuales, vienen a ser, Camtasia Studio, y el otro, viene a ser, OBS Studio, el primero de ellas, el Camtasia, es de pago, yo tengo, la actualmente, la versión, 2019, aquí está, la cual es, aparte de, la que me permite, grabar mi pantalla, tengo la opción, de poder, editar, mis tutoriales, para poder, trabajarlo, sin ningún problema, como ven, estoy pasturando, la opción de Camtasia, en este momento, en este caso, cuando yo abro, la opción de Camtasia, me da, estos dos, estos tres estados, la de generación, de un nuevo proyecto, la de realizar, una nueva grabación, y la otra, de abrir, un proyecto, que tenga, previamente cargado, en Camtasia, hay que tener, algo, en cuenta, profesores, normalmente, la opción, de, de proyecto, hace referencia, al conjunto, de aplicaciones, normalmente, su peso, es muy ligero, a diferencia, que de la versión, o perdón, de, del video, ya que el video, simplemente, es llamado, o enlazado, a la aplicación, no está almacenado, directamente, cuando se guarda, el archivo, voy a hacer, un pequeño ejemplo, para explicar, esta parte, de la grabación, de pantalla, y cómo se genera, como primer punto, debo hacer clic, en la opción, New Recording, ok, hago clic, en esta opción, de New Recording, presiono, una vez, y como pueden apreciar, me acaba de aparecer, un cuadro, de color, de líneas punteadas, verde, el cual, me va a indicar, mi área de, grabación, en este caso, si quiero que mi área de grabación, sea de este tamaño, o sea mucho más grande, esto es lo que me va a permitir, realizar esto, ok, como ven, es muy interesante, esta parte, bien, continuando, con esta parte, dentro de esta área punteada, como mencionados, en el resto de aplicaciones, me va a permitir, realizar las grabaciones, en la parte inferior, tendré, estas opciones, de trabajo, las cuales, me indican, el select area, el área que estoy, capturando, la opción, de Record Inputs, básicamente, es la detección, del micrófono, y de la cámara, para que se pueda, seguir escuchando, en este caso, bien, si yo quiero, activar mi cámara, de igual manera, haría clic en la cámara, me va a iniciar, hay una previsualización, de la misma, para poder utilizarla, en este caso, se puede trabajar, de diferentes maneras, pero para inicio, simplemente, se hace clic en Record, me sale nuevamente, el famoso mensaje, 3, 2, 1, y va a iniciar, el proceso de, grabación del mismo, porque está enfocado, en esta parte, porque esta parte, nos va a permitir, graficar, o tener en cuenta, de cómo se va a ir, desempeñando, el área que necesito trabajar, y cómo poder ubicarlo, para generar después, una post producción, normalmente, en Camtasia, profesores, un punto interesante, que debemos tener en cuenta, es que no solo, nos graba la pantalla, y lo deja tal cual está, sino después, de grabar la pantalla, pasa para un proceso, de post producción, en la cual podemos, editar, el video, una vez que queremos, detener esta grabación, simplemente, presionamos, el botón de stop, y automáticamente, en la aplicación, del Camtasia, se va a añadir, en este caso, la aplicación, o el video, que acabo de realizar, en la versión, normalmente, en las últimas versiones, ya no nos indica, que la grabación, de la pantalla, donde deseo almacenarlo, sino automáticamente, lo guarda en la carpeta, mis documentos, pero como podemos ver, aquí en la parte inferior, tengo tanto la grabación, de mi persona, como, la opción de grabación, de la pantalla, para poder tener el contraste, y poder, elaborarlo de manera, correcta, esta parte de, es la parte del proceso, de grabación, de, de cómo grabar, no sé si hay una consulta, referente a esa parte de grabar, no se preocupen, dentro de un momento, no estoy tocando un poco la edición, porque eso va a venir más adelante, no se preocupen, pero quiero ver si, esa parte de cómo grabar, se ha entendido esta parte, eh, profesor, en este caso, Camtasia, si no es una aplicación gratuita, eso sí lo mencioné hace un momento, es una aplicación de pago, vamos a ver aquí, la empresa es TechSIM, o TechSmith, y acá, eh, nos da diversas aplicaciones, una de ellas es Camtasia, la cual tiene, un determinado costo, a ver, a pricing, lo podemos bajar, eso sí, una versión Trial, pero también nos da la opción de, eh, existe la opción de, ay, ¿cómo se terminó? de marca de agua, en este caso, por usar la versión Trial, que nos dura 30 días, para este caso, por ejemplo, aquí se puede ver el precio, del último Camtasia, cuánto está actualmente, para poder utilizarlo, de manera, eh, legal, llamémoslo así, con la aplicación directa, no sé si hay, alguna duda adicional, referente a esta parte, va a poder conseguir, para este caso, por ejemplo, diapositivas, si usamos, esta aplicación, eh, sería de la siguiente manera, ¿está bien? yo voy a abrir mi presentación, la que tengo aquí, un momentito, ya, tengo mi diapositiva, como ven aquí, el proceso de este caso, sería de la siguiente manera, no sé, cambiar acá, ya, entonces, vamos a ver, un momentáneo esta parte, como ven, cerrar la aplicación, tengo la vista de mi presentación, ahora me dirigiré, a lo que es Camtasia, pues, voy a grabar nuevamente, mi pantalla, y para este caso, se recomienda, que sea total, porque voy a grabar, la presentación, y dejo activo, mi cámara, en este caso, hago clic en Rector, o Rec, me sale nuevamente, el mensaje, el 3, 2, 1, y comienzo, con el proceso de grabación, acabo de decir, hola, bienvenidos al siguiente tutorial, en el cual aprenderemos, cómo, generar, un video tutorial, si yo, clic en siguiente, pasaré a la siguiente dispositiva, y continuaré, con la explicación, una vez, que terminamos, de grabar, podemos buscar, la misma aplicación, en la parte inferior, para que nos dé alerta, o presionar la tecla, F10, si presionamos, la tecla, F10, nos va a permitir, detener el proceso, de impacto, en este caso, o en este caso, no va a permitir, visualizar, lo que estamos teniendo, para poder, trabajarlo posteriormente, con el proceso, de edición, presiono, F10, se detiene, mi proceso, de grabación, y cuando vuelvo, al Camtasia, aquí tengo, ¿ves la grabación? voy a quitar, esto momentáneamente, y aquí tengo, añadido, la otra grabación, como pueden ver, en este proceso, de grabación, se ve, tanto la presentación, como mi cámara web, cuando nosotros, usamos el programa, Camtasia, la cámara web, el video adicional, de la cámara web, lo tiene aparte, por lo cual, me va a permitir, por ejemplo, desplazarlo, yo quiero que siempre, se vea la parte superior, derecha, y ahí está mi video, si yo hago clic en play, y comienzo, con el proceso, de grabación, se va a empezar, a escuchar el audio, de lo que estamos grabando, y se va a ver además, el video, si yo no quiero, que se vea el video, simplemente, suprimo, y elimino el video, y de esta manera, podríamos ver solamente, la grabación, de la pantalla, más no la cámara web, del profesor, en este caso, no sé si aclaré, su duda, profesor, se presiona el botón, grabar, después de ubicar la pantalla, a grabar guantes, ya, a ver, nosotros, cuando entramos, en el área de grabación, como ven, tengo un área punteada, el primer paso, de todo esto, lo que debo realizar, es, primero, como se ve aquí, seleccionar, mi área de trabajo, qué área voy a trabajar, en este caso, por usar violeta, si yo quiero, ser a toda la pantalla, o sea, una parte en específico, que quiero personalizar, segundo, qué medios, se van a estar activos, si va a estar activo, la cámara web, sí o no, y qué, si va a estar activo, el micrófono, sí o no, o solamente, se va a escuchar, el audio del sistema, una vez, que ya tengo, configurado, estos dos aspectos, simplemente, debo hacer clic en rec, para ya comenzar, el proceso de grabación, profesora, violeta, no sé si quedó claro, esta parte, bien, perfecto, no sé si hay alguna, otra consulta, ojo, no estoy, en este caso, hablando de, ya generar el video final, no, no, sino simplemente, estoy en el proceso, de grabación de pantalla, bien, otra opción interesante, en contramedía, a lo que es Camtasia, es la opción de, que se denomina, OBS Studio, un momentito, por aquí lo tengo, acá está, que es una aplicación, en este caso, es gratuita, sí, si bien, su interfaz, no es muy bonita, que digamos, pero nos permite, realizar diversos, tipos de elementos, en este caso, para poder trabajar, ¿cómo funciona, esta aplicación? nosotros, cuando creamos, ¿dónde está? ya, terminamos, ya, bueno, a ver, veo mi idea, básicamente, esto sería, el escenario, de lo que viene a ser, la aplicación, de Office Studio, un área, de visualización, un área, para los sonidos, otro área, para las transiciones, y efectos, y otro área, para previsualizar, el video, como ha quedado, en este caso, pero, ¿cómo funciona? su principal función, con el Office Studio, es un poco complejo, profesores, si la verdad, primero, debo configurar, mis fuentes, de dónde van a, provenir, en este caso, el ingreso de información, si va a ser, de una aplicación, si va a ser, de una cámara web, de qué micrófono, entre otros, en este caso, yo voy a hacer, lo mismo, con la presentación, entonces, quiero añadir, en este caso, que se capture, la entrada del audio, que es el micrófono, clic en aceptar, me dice, que seleccione, mi dispositivo, por defecto, yo lo estoy seleccionando, aceptar, siguiente paso, deberé añadir, en este caso, como es el PowerPoint, vamos a ver, si hay alguna aplicación, en este caso, como no hay, ninguna aplicación, en este caso, yo seleccionaría, la opción que dice, capturar pantalla, bien, al agregar, clic en capturar pantalla, me va a permitir, agregar captura, en mi pantalla, de mi computador, al momento, de seleccionar, las propiedades, yo debo escoger, qué pantalla, se va a ir grabando, en este caso, si va a ser, la 1 o la 2, en este caso, es la 1, clic en aceptar, nuevamente, me voy, al símbolo de más, y agregaría, la opción que dice, captura, nuestra cámara web, clic en la opción que dice, dispositivo de cámara de video, clic en aceptar, tendremos que ubicar, nuestra cámara web, en este caso, que estamos utilizando, haz clic en aceptar, y ya tendrías, el área de tu, video, simplemente, falta agregar, digamos, la información, del, del video, o la presentación, que quiero utilizar, para que este quede, grabándose, en la, pantalla, en la parte inferior, hago clic en, iniciar grabación, voy a ver, captura pantalla, acá está, clic en iniciar grabación, y va a darse, el proceso de grabación, de mi pantalla, en este caso, grabando todo lo que realice, en ella, o simplemente, si añado, en la configuración, una aplicación, en específico, que deseo utilizar, puedo utilizarlo, por ejemplo, captura ventana, y aquí me da, por ejemplo, de qué aplicación, quiero que jale, por ejemplo, de PowerPoint, y aquí, ya se está generando, esta opción, del video, que se está generando, ve, y de esta manera, se puede, ir generando, la parte de video tutoriales, para poder trabajarlo, con la parte de, Camtasia, en este caso, como se ve, se puede grabar, de esta manera, el único problema, si bien es cierto, OBS Studio, es gratuito, su principal inconveniente, es que es un poco fastidioso, en cuanto al manejo, ¿por qué? Porque, su interfaz, no es tan, amigable, como todos, pero, se puede trabajar, de cierta manera, en base a algunas, características, ¿ver? Y aquí, ya tengo mi video, que he grabado, y que puedo ir reproduciendo, de ser necesario, para poder visualizar, como, ha ido, en este caso, bien, vamos a ver, y de esta manera, puedo ir visualizando, la parte de mi video, aceptar, listo, de esta manera, estaríamos trabajando, esta parte de grabación, profesores, en este caso, con, la parte que viene a ser, OBS, simplemente, al final, nos tocaría, exportar el video, para poder trabajarlo, ya en la parte, de generación del video, bien, lo voy a hacer, momentáneamente, esa parte, y esa parte también, para que no, nos esté molestando, y finalmente, he dejado, estas dos herramientas, que son muy útiles, si bien, es cierto, no tienen, el potencial, de un, grabador de pantalla, al 100%, pero son muy útiles, los cuales, vienen a ser, la parte de Snagit, que proviene, de la empresa de Captasia, y el otro, se denomina, Mono Snab, que es una aplicación, gratuita, particularmente, son aplicaciones, que utilizo, no solo, para la generación, de videos, sino también, para la parte de, generación de manuales, porque les hago, referencia, a estas aplicaciones, a ver, hagamos un ejemplo, por ejemplo, yo tengo que abrir, mi Captasia, supongamos que quiero, hacer, una captura de pantalla, yo tengo aquí, activo, la aplicación, Snagit, vamos a ver, creo que lo he cerrado, bueno, un segundito, por favor, si lo he cerrado, Snagit, ahí está, como menciono, también es de la empresa de, misma empresa de, Camtasia, y este es el área de trabajo de Snagit, como pueden ver, es pequeña, y bien resumida, ¿qué es lo que te permite, realizar Snagit? grabación, o captura de imagen, y grabación de pantalla, si yo hago clic, en captura de imagen, hago clic, en captura, como ven, mi cursor, ha cambiado, una forma de cruz, arrastro un área, y se muestra, el área de trabajo, en la parte inferior, me sale una camarita, hago clic en la cámara, y me da una previsualización, de la captura que he realizado, ahora, ¿por qué les digo, que nos permite hacer tutoriales? Supongamos que yo, quiero que mi tutorial, indicar que debe abrirme, por ejemplo, lo que es el Microsoft Teams, yo puedo usar, la herramienta de, de formas, y puedo realizar, una selección sobre, Microsoft Teams, como mencionamos, tengo la opción, de agregar una flecha, la cual la puedo personalizar, de acuerdo, como desee, en este caso, tengo posibilidades, de agregar, elementos, figuritas, gráficas, en esta imagen, para finalmente, hacer clic, en la opción de copiar, todo, me voy, por ejemplo, en este caso, al Word, y lo pego, como se ve, en este caso, ahí está la imagen, con el resaltado, de igual manera, el, el MonoSnap, funciona de la misma manera, si yo me voy, a esa aplicación, MonoSnap, que está aquí, hago un doble clic, lo que ocurre, es que en la parte inferior, me aparece el logo, de un tronito, ok, el logo, de un tronito, al hacer un clic derecho, sobre este tronito, que es lo que va a pasar, miren, me va a dar, estas opciones, capturar, un área, captura, toda la pantalla, grabar un video, si hago clic, en grabar un video, me da estas alertas, y simplemente, hago clic en, record, o en el caso, en el botón de, grabación, que aparece normalmente, al inicio, a ver un segundito, un segundito, vamos a poner, ese botoncito, de record, para poder iniciar, y poder trabajar, a ver, acá está, esta primera, imagen, es lo más importante, con esto, activo el micrófono, desactivo mi cámara, y hago clic en record, primer paso, cuando es la primera vez, que trabajamos, es indicarle, por ejemplo, la cámara, que utilizo, cuál es mi salida de audio, cuál es mi entrada de audio, y hago, simplemente ya, cierro los cambios, y hago clic en record, una vez que hice clic en record, está grabando ya mi pantalla, al igual que, también que, hemos visto con el submit, tengo las posibilidades, de ir agregando, imágenes, pero dentro de esta propia, grabación, no estoy necesitando, en este caso, de tener algo, si no se está generando, de manera automática, de igual manera, tiene, un botón de stop, para poder tenerlo, para usar, y aquí tengo mi video, ve, en este caso, este video, no es editable, simplemente, me va a permitir, trabajar, le guardo los cambios, en este caso, y puedo visualizar el video, sin ningún problema, a ver, que viene a ser este, y es el video, que he estado grabando, en este caso, desde, tenía que agregar, una flecha, tiene la parte de color, está grabando ya mi pantalla, al igual que, también, que, mandame el link, para entrar, allá, tengo las posibilidades, de ir agregando, imágenes, pero dentro de esta propia, grabación, no estoy necesitando, en este caso, detener algo, sino se está generando, de manera, automática, de igual, el mono snap, también me permite, realizar las mismas, capturas de pantalla, como Snagit, les paso, las direcciones, de estos casos, de Camtasia, como mencioné, si es, un producto pagado, en la parte de Snagit, tiene un costo, que podemos utilizar, acá, les paso la página, para el Snagit, en este caso es, para el caso de, el mono snap, es esta dirección web, que también es gratuita, ¿qué más tenemos? allá, la parte del OBS Studio, también es gratuita, en este caso, y tiene soporte, para varios sistemas, operativos, para poder utilizarlo, ¿ok? No sé si hay, alguna duda, o interrogante, referente a esta parte, profesores. El Summit, básicamente sirve, para, la principal finalidad, es para realizar, pequeños Zooms, en pantalla, y resaltar, dicho contenido, nada más, solo permite, resaltar, hacer Zoom, a determinadas áreas, de pantalla, y agregar, algún elemento gráfico, nada más, solo aparece, el Summit, no sé si hay, alguna otra consulta, acá levantaron la mano, a ver, sí, profesor, Juan, dígame, ¿cuál es su consulta? Tiene el permiso, el micrófono activo. ¿Cuál es su consulta? En la parte inferior, va a encontrar un icono, un micrófono, para poder activarlo. ¿Ahora sí me escucha? Sí, profesor, ahora sí lo escucho. Ya, mi pregunta es, yo, hago videos en OBS, pero, yo quisiera, cortar, parte del video, con OBS, ¿es posible? Normalmente, OBS, está enfocado, para la parte de grabación, lo que yo, normalmente lo he trabajado, me ha apoyado, con otras aplicaciones, de edición de video, profesor. Yo tengo un problema, yo, hago mi video, con OBS, yo hago mi video, con OBS, y después lo edito, con un programa, que se llama Open Shot. Ya. Entonces, le pongo música, carta de fondo, todo eso, pero el problema, es que me salen archivos, muy grandes. Entonces, ¿qué editor de video, es bueno, para que no me salgan, archivos muy grandes? Normalmente, el que tiene un mejor formato de compresión, es Camtasia, actualmente, si es muy ligero de trabajar, bueno, teniendo en cuenta, que es pagado, existen otras aplicaciones, que vamos a ver más adelante, que es, el otro se denomina, Lightworks, y también otro, que es DaVinci, pero DaVinci, normalmente, es ya un diseño, muy, más profesional, y si tiene, genera archivos, mucho más pesados, pero normalmente, en aplicaciones pagadas, las que he visto, que genera más liviano, ha sido Camtasia, profesor, con lo que estaba probando, yo particularmente. Ok, gracias. Ok, listo, no sé si hay alguna otra consulta, profesores. Gracias. Aquí me preguntan, si Snagit es pagado, si profesor, Snagit es pagado, pero también tenemos, la otra opción, que se denomina, MonoSnap, que es, tiene, MonoSnap, tiene una versión de pago, también, pero la versión de la Twitter, también es muy fácil de utilizar, profesor, o profesora Madeleine, en este caso. Bien, vamos a continuar. Como hace un momento, mencionaba el profesor, Juan Carlos, normalmente, todo tipo de, o todos nuestros tipos de aplicaciones, en este caso, vamos a cambiar, ya, normalmente, todo tipo de aplicaciones, siempre tiene algún pro y el contra. Normalmente, las pagadas, si tienen un mejor, o mejor tipo de trabajo, en este caso, es más sencillo, pero si tiene un costo, y también, debemos tener en cuenta, que cuanto mejor, es la grabación, que realicemos, el peso, normalmente, es superior, por lo que a veces, convertirlo en un formato, determinado, influye, que pueda bajar la calidad. Los formatos, más conocidos, actualmente, vienen a ser, lo que es, MP4, y H264, que son los formatos, que tienen, digamos, en este caso, una mejor calidad. Bien, para este caso, por ejemplo, tenemos lo que es, este, la parte de edición, del video. ¿Por qué se genera, o se trabaja una parte, de edición de video? Uno, para mejorar la presentación, de un video, por ejemplo, agregándole una portada, o una introducción, de ser necesario, si hemos elaborado algo mejor. y también, que nos permite, corregir, ciertos errores, que se han podido, producir, durante, ojo, durante el proceso, de grabación. ¿Por qué les hablo, durante el proceso, de grabación? Si bien, es cierto, cuando nosotros, generamos, un video tutorial, el primer paso, que dicen, es que, debemos armar, nuestro guión, para poder dictar, pero, no solo, aparte, no solo, es influido, por la parte del guión, si no debemos tener en cuenta, que a veces, también es influido, por la parte, del ambiente. ¿Ok? A ver, si profesora Isabel, por eso estoy colocando, tanto, aplicaciones, de pago, como aplicaciones gratuitas. Por eso les mencionaba, por ejemplo, la contramedida, del Snagit, es el Monospace, del OBS, perdón, del Captasia, puede ser uno de ellos, el OBS Studio, que también es muy potente. Estoy mostrando en ambas líneas, profesora Isabel. Volviendo a esta parte, como les mencionaba, no solo, a veces, el momento de grabar un tutorial, no es solo influido, por el guión, sino también, por el ambiente. Imagínense, por ejemplo, que estamos en, en grabación de nuestro video, y justo en ese momento, tal vez tenemos mascotas, en casa, un perrito, por ejemplo, empieza a ladrar fuerte. Ya dentro de nuestro video, se empezó a, 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 filtrar un poco de ruido. O, por ejemplo, en mi caso, yo tengo un gato. No sé si ustedes, por ejemplo, ahorita lo están escuchando, están maullando. Eso, ¿por qué puede ser? Puede ser que se filtre, un poco también, de ruido. Porque, normalmente nosotros, al momento que grabemos, un, un video tutorial, debemos tener en cuenta, uno, estar en un ambiente adecuado. Un ambiente, digamos, cerrado, para evitar estas filtraciones de ruido. Debemos estar tranquilos, y, un ambiente que nos, nos podamos trabajar. La que realizaron el día domingo, aún no están en la plataforma. Ya, profesores, en un momento, si no, yo les comparto los enlaces, para que puedan ver de todos, los refuerzos que ha habido, para que puedan acceder a esos profesores, no se preocupen. Volviendo a esa parte, siempre es bueno tener un ambiente tranquilo. O, por ejemplo, hablar con la familia, decirles, denme un espacio de 5, 10 minutos en silencio, y, se ponen a grabar, para evitar, estar en constante edición. ¿Por qué les digo esto de la constante edición? Porque a medida que nosotros grabamos un video tutorial, supongan que es un video que dura, 3 minutos, ya 5 minutos, un video rápido. La edición de ese video, verificar si el audio está correcto, eliminar zonas que nos parecen, que el ruido nos está molestando, que hemos dicho mal, y hemos vuelto a volver a grabar, nos duplica a veces el tiempo de la grabación, o a veces triplica, si queremos revisarlos de mejor manera. Por eso, si bien es cierto, la edición de video nos ayuda, pero hay que tratar de, en su medida de ser posible, que al momento de editar, o de grabar, trata de sacar una buena grabación al inicio. Si bien es cierto, ya después nos podemos ayudar con un poco de edición de video, de edición de audio, para que podamos trabajar de manera sencilla. ¿Ok? Aún está en la plataforma. Bien. Así es que bueno, vamos a continuar con esta parte. Para este caso, he colocado dos aplicaciones de pago, pero no se preocupen, si también tengo un par de aplicaciones, que no tienen costo, las cuales son, por ejemplo, Camtasia, volvemos a llamar al programa Camtasia, porque es un programa muy utilizado, en este ámbito, de generación de video tutoriales, y muy conocido actualmente. Básicamente, ¿por qué? Porque aparte de que nos permite grabar la pantalla, también nos permite realizar una, edición de la misma. ¿Ok? Otra opción que es muy conocida, y muy sencilla de utilizar, es lo que es Filmora, es una aplicación muy interesante, que nos permite, editar videos, de manera un poco más profesional, tiene mucho más efectos, así que Camtasia, y podemos trabajar sin ningún incómodo, referente a esto. A ver, haciendo un paréntesis, en este caso, respondiendo a la, a la profesora, que hace un momento me escribió, la profesora, ¿cómo se llama? Catering, en el chat, les voy a dejar, los enlaces de acceso, a las grabaciones, de los reforzamientos, de la semana pasada, para que lo puedan tener. Fueron en varios grupos, por eso, he colocado, todos los grupos, y ya más o menos, pueden ingresar a cada grupo, que se está dejando. Y ahí está la temática, que han sido utilizadas. ¿Ok? Bien. A ver, tengo una consulta aquí. A ver, donde se fue la parte, de las preguntas. Aquí está. ScreenHunter, también ayuda a capturar la pantalla, y a grabar. Es gratuito, y pagado. Muy bien, un buen aporte, Gilberto, como mencioné, no he mostrado todas las aplicaciones, he usado, he encontrado las más sencillas de manejar, en este caso, las más conocidas. Particularmente, no he usado esa herramienta, pero voy a tomar apunte, en este caso, para poder también probarlo. Que también podemos realizar esas opciones. ¿Ok? Audacity, ¿por qué también lo he colocado, en este caso? ¿Por qué? Porque nos permite un poco, la edición de audio, para mejorar nuestro audio, en el momento que estamos generando. El profesor Sixto me menciona, al bajar esos programas, la máquina no se llena de virus. Normalmente, profesor, y lo que recomiende, en otras sesiones, es que bajemos, de páginas oficiales. Por ejemplo, el MonoSnap, esta es su página oficial. Si nosotros bajamos, de la página oficial, de la empresa, en este caso, como se ve, no vamos a correr riesgos, de que se infecte virus, la computadora. Hay que tener en cuenta, eso profesor Sixto. De preferencia, siempre, en la medida de lo más posible, es bajar de sus páginas oficiales. Por eso, tanto, les estoy mostrando, aplicaciones gratuitas, como de pago, para que puedan tener. ¿Qué aplicación, el profesor Isabel nos dice, ¿Qué aplicación podríamos utilizar, para asignaturas de, asignaturas eminentemente prácticas? Yo particularmente recomendaría, que utilicen una aplicación, que les permite, por ejemplo, grabar la pantalla. Particularmente, cuando es eminentemente práctico, no recomiendo mucho, que utilicen, la opción de, la cámara, porque a veces, cuando nosotros gesticulamos, y estamos grabando, solamente la pantalla, a veces podemos distraer, con la parte de la cámara. Si, analizar, si es 100% necesario, que se vea mi rostro, que se vea la cámara, utilizarlo. Si no, simplemente, con la parte de la captura de pantalla, es más que suficiente. Y ahora, para la parte de asignatura, 100% prácticas, es analizar, por ejemplo, si tenemos posibilidades de adquirir, y estamos enseñando aplicaciones, enfocadas a, matemáticas, hacer cálculos, necesito que se vea el proceso de escritura, podemos utilizar, una tableta registradora, que hace una simulación en pantalla, de como si estuviéramos escribiendo. La versión de Genialy, la persona, Elvian nos menciona, que la versión de Genialy, puede ser cualquiera, no entiendo muy bien, la consulta de profesora Elvia. Genialy, es una aplicación, enfocada, en la generación, de presentaciones, atractivas, normalmente se puede decir el término. Si nosotros utilizamos, Genialy, tiene versión gratuita, y versión de pago, recomiendo que puedan usar, la versión gratuita, tiene las mismas funcionalidades, solo que algunas limitantes, son las plantillas, que puedes acceder, pero también puedes diseñar, tus propias plantillas, no hay ningún problema, en esta parte. No sé muy bien, hacia cuál es, hacia dónde va mucho, muy bien su consulta, profesora Elvia. Profesora Inés, Filmora, no es una aplicación, gratuita, no, es una aplicación, de pago, actualmente, está en la versión, de Filmora 9, pero nos va a permitir, desarrollar, estas opciones, a ver, acá tengo, aquí está, pero si tiene también, una versión de prueba, ojo, la versión de prueba, también nos puede bastar, para algunos casos, como para poder, trabajarlo sin problemas, bien, aquí me faltó, colocar el logo, de, Lightworks, que es una aplicación, de edición de video, también, como les mencionaba, y también tenemos, otra aplicación, bueno, que también está, empezando a ser conocida, que se llama, DaVinci, que es una aplicación, también, para edición de video, que sí es muy potente, muchos reviews, mencionan que, llega al nivel, de lo que es, Adobe Premiere, en este caso, muy bien, acá el profesor, menciona que la aplicación, de mi domo, es buena, pero habrá, uno que no se pague, mi domo, mi domo, si no me equivoco, permite la grabación, de pantalla, profesor, es lo que no, no recuerdo muy bien, sobre esta aplicación, me parece haber revisado, es para mapas mentales, profesor, por ejemplo, puede utilizar, Lucichart, tiene una versión gratuita, que nos permite, también, crear diversos mapas, conceptuales, diversos tipos, de mapas, que es muy interesante, también, también, a ver, les menciono esas aplicaciones, normalmente, que se utilizan, ya, a ver, para mapas mentales, ojo, este es el tema, mapas mentales, respondiendo a la pregunta del profesor, Lucichart, es una aplicación, muy interesante, también tiene su opción, de pago, y su versión gratuita, eso sí, que hay que tener en cuenta, yo sí, tengo una versión, tengo la versión gratuita, en este caso, estoy registrado, me he registrado gratuitamente, en la cual, tengo acceso, a una gran variedad, de aplicaciones, de opciones, para poder generar, la parte del, de mapas, no sólo mapas conceptuales, diagramas de flujo, diagramas de procesos, entre otros, si yo me voy, a la opción de nuevo, puedo generar, en base a diferentes plantillas, y eso se trabaja en la nube, por ejemplo, tengo diagramas de carriles, diversos diagramas, por ejemplo, acá tengo la, diagrama causa-efecto, organigramas, mapas conceptuales, entre otros, puede usar eso, hay otra opción, si no me equivoco, que se denomina, Cmap Tools, que también, te permite, generar este tipo, de mapas, en este caso, también, es un, hay una versión gratuita, que puedes trabajar, en la web, otra aplicación, hay otra, que se me fue, ahorita el nombre, o se me fue el otro nombre, a ver, a ver, no sé si lo tengo acá, mapa, déjeme verificar, si lo tengo registrado, en una presentación, un segundo, por favor, si me fue el otro nombre, no recuerdo ahorita, no recuerdo el otro, hay otras dos aplicaciones más, ahorita no estoy recordando, no, ah bueno, XMIM, también es una muy buena opción, profesor Inés, pero hay otras más, que, como era, ay, no me acuerdo, de Tony Bussan, había una aplicación, que era, muy utilizada, pues está enfocado, básicamente, en mapas mentales, y tenía su versión web, se me fue el nombre, ahorita de la mente, profesor, para ser sincero, no, ahorita no recuerdo muy bien, déjeme verificar, un momentito, debo tenerlo, en una de mis plataformas, a ver, vamos a chequear, en este caso, sí, ahorita, les escribo el nombre, de los programas, para esta parte, de los mapas mentales, me da un segundito, nomás, acceder a mi plataforma, por aquí, debo tenerlo, registrado, registrado, para mi curso, un ratito, a ver, que nos van a permitir, hacer mapas mentales, vamos a ver, si en caso, no lo encuentro ahorita, el material, lo tomo como telé pendiente, para que puedan trabajar, no lo encuentro, no lo encuentro, no lo encuentro, la verdad, hay una opción, que es, el, y, mi map, pero, ahí, en su versión online, anteriormente, había, la, la versión, y, mi map, que era de Tony Bussan, en este caso, pero, fue adquirido, por la empresa, a Joa, y, ya no existe, pero, hay una opción, de mi map, activo, actualmente, todavía, otra, para hacer presentaciones, es el Cogle, y el GoConcord, ahí está, estoy colocándolo, por el chat, que pueden tener, aparte del CEMAPTools, y el Lucichart, que les mencionaba, profesores, a ver, que hice para lanzar, eh, el Filmora, a YouTube, o a Media Player, el audio no me salió, YouTube, y YouTube, no se convirtió, por qué, cuando nosotros, trabajamos en Filmora, profesores, hay que tener, en cuenta algo, eh, y siempre, eso es más que todo, siempre es en las líneas, de tiempo, todo, edición, de video, va a contar, con esta zona, que se denomina, línea de tiempo, aquí, podemos analizar, de cómo se está, visualizando, mi video, y si en caso, tiene un audio, el audio, normalmente, cómo es representado, por una línea, de secuencias, por ejemplo, aquí, que se puede apreciar, esta parte, me indica, que hay un audio, que se está generando, ahora, por qué, eh, no se escucha, puede ser, porque está silenciado, tal vez el audio, o al momento de exportar, no se estuvo considerando, en esa parte, puede ser una opción, si tendría que revisar, o tal vez, el Filmora, que utilizo, tal vez, tenga una peculiaridad, o esté fallando, tal vez, profesora Elvia, a ver, eh, las aplicaciones, que les coloqué, para, eh, mapas conceptuales, mapas mentales, profesora Madeleine, tienen versión gratuita, y versión de paga, pueden utilizar cualquiera, de ellos, no puedo convertir, el video, de Filmora, a YouTube, normalmente, profesores, como mencioné, si tienen un video, un video normal, eh, Filmora, si lo tengo, que lo he instalado, acá lo tengo, si, eh, un video, si lo tienen, en este caso, lo más recomendable, es que vayan, a la parte, de la grabación, o perdón, de, exportarlo, para la computadora, en primer lugar, ese es el primer paso, debemos exportarlo, para nuestro computador, para poder trabajarlo, directamente ahí, ok, ¿por qué les menciono esto? Porque si nosotros, lo descargamos, en el computador, lo podemos revisar, ya posteriormente, podemos realizar, la exportación del mismo, eh, acá voy a crear, un nuevo video, al momento de exportar, eh, es lo que se, empieza a generar el video, profesora Elvia, ahí también, man, eh, si, es un profesor, un, pues, este es un programa, para la generación de videos, muy bien, ajá, lo hacemos, junté videos, confirmó, ahora me salió bien, con el programa, cuando se, quise convertir, a YouTube, a Media Player, no me dejó, eh, me parece un poco extraño, normalmente, si debe dejar, la generación de un video, a ver, vamos a hacer una pequeña prueba, eh, yo tengo un par de videos, bueno, los videos que hemos estado haciendo, para probar hoy día, voy a agarrar, el video de un ejemplo, que hice el otro día, ok, estoy abriendo, esto es filmora, ok, ajá, yo tengo aquí, ajá, mi primer video, ahí están mis videos, si lo genero, exportación, normalmente, recomiendo, que sea esta parte de MP4, ok, eh, normalmente, en parte local, a YouTube, a veces, no recomiendo, porque puede haber problemas, de conexión a internet, y puede ser algo que, me esté generando, el problema, como local, en este caso, lo dejo, y genero la exportación, optimice, el programa, la aplicación, la ubicación, me está dejando, un ratito, me deja un problema, error de asignación de memoria, a ver, me ha generado un error, porque tengo varias aplicaciones, levantadas, y no tengo, la memoria suficiente, un segundo, por favor, eso sí, hay que tener en cuenta, cuando nosotros, usamos programas, de edición de video, a veces, puede ocurrir, eso sí, la alerta, que me acaba de generar, ya que consume, más recursos, de lo normal, del computador, puede darme, este tipo de, errores, creo que con esto, puede ser, estar bien, vamos a decir, algo más, que está, consumiendo más recursos, un segundo, por favor, ya está, bien, bien, voy a abrir nuevamente, mi filmora, donde está, un segundo, vamos a dejar, nuevamente, el video, donde está, mi video, aquí, ya está, con video, no, si es la publicidad, no, si es, yo, yo, vamos a ver, listo, si, exportar, mi video, luego, es que, bajen mis descargas, uno más, y exportar, acá me dice, que tipo de video, lo quiero generar, como para el tutorial, y enviar, y así, se va a ir generando, el video, para este caso, yo, en este caso, lo estoy generando, directamente, en el computador, no en la parte, del, subirlo directamente, por ahorita inconvenientes, ok, ya debe estar generado, a ver, ya está, está generando mi video, listo, una vez terminado, busco mi objetivo, y aquí, tengo mi video, generado, a ver, en este caso, simplemente, vuelto a generar, el video, porque no tengo formado, para evitar, un poco de, demorarme mucho, en este caso, siempre hay que verificar, estos profesores, cuando se genere, yo, particularmente, no recomiendo, usar esto, sino usar, la versión local, para poder generar, esa parte del video, normalmente, yo, siempre exporto, en formato, de MP4, para evitar problemas, profesores, para mapas mentales, si les pasé, ahí, me dicen, de, el IMIMAP, del IMIMAP, ok, si profesores, normalmente, recomiendo, porque, recomiendo, que sea en el computador, porque a veces, la red, como han visto, muchos tenemos problemas, con la red, a veces, se nos, demora en cargar, se nos puede, tener, este, eh, algún inconveniente, más puede existir, y lo que hace, es que se nos, no podamos visualizar, correctamente, por ejemplo, ahorita, que yo quiero entrar, al navegador, para poder pasarles, los enlaces, como ven, como estoy usando, el programa de video, y tenía, el otro Camtasia, tenía el otro programa, de edición, y el, y todo, un montón de pestañas, en Chrome, se me ha saturado, por eso, me salió el primer error de memoria, y ahorita, se ha quedado colgado, en mi Chrome, yo lo voy a ir, a tomarme el proceso, para poder, recuperarlo ahorita, no se preocupe, bien, vamos a ir leyendo, ahí los chats, para mapas mentales, son básicamente, los que les mencioné, el InMap, normalmente, hay un pequeño inconveniente, para usar ese mapas mentales, a veces, nosotros, queremos hacer, una referencia, al mapa mental, llamémoslo así, a veces, pero a veces, ¿qué ocurre? Que no, que descontrolizamos, el concepto de mapa mental, a veces, nos dice que deben ser, líneas curvadas, con diferente longitud, a veces, todos los softwares, no nos lleva, al mismo criterio, que nos menciona, la teoría, que nos dice, mapas mentales, pero sí, existen varias aplicaciones, que podemos usar, a ver, a ver, ¿dónde está, esta aplicación? Abra un segundito, estoy buscando, del InMap, web, InMap, web, acá está, acá está la aplicación, este es el InMap, les paso en el chat, ¿dónde está el chat? A ver, un ratito, que se me ha perdido, el chat, profesores, acá está el chat, listo, este es de la versión online, del InMap, la página web, aquí está, simplemente hago click login, me va a poder acceder, en sí, la aplicación InMap, la versión descargable, era muy buena, profesores, es muy buena, al momento de generar, lo que es mapas mentales, lo utilizaba, pero, actualmente, ya, la versión InMap, si buscamos InMap, en este caso, normal, normalmente, está enfocado, web, en la aplicación de Tony Bussan, pero, esta, fue adquirida, por otra empresa, que se llama, Ioa, que, básicamente, no, no tiene el mismo, no tiene esa perspectiva, que antes tenía el InMap, sino, es una perspectiva, así, similar en líneas, nada más, que normalmente se tenía, y entonces, por ejemplo, es el InMap web, que todavía existe, y es gratuito, también, que pueda utilizar, a ver, mapas en GoConker, sí, profesor, Bilberto, hay una opción, a ver, para acá, la profesora, la pregunta, de la profesora, Violeta, nos menciona, ¿cuál es la diferencia, la diferencia, entre, MP4, y AVI, por ejemplo, normalmente, los formatos, MP4, AVI, FLB, son formatos, de video, lo que normalmente, nos habla, nos da representación, es en base, o perdón, a la calidad, uno, y dos, viene a ser, a la manera, que estas son, son comprimidas, para generar el video, normalmente, cada uno, está asociado, a un determinado, códec, para poder, trabajar, esa parte, ¿ok? normalmente, 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 el formato AVI, el formato AVI, tiene una mejor calidad, que la versión MP4, hay que tener en cuenta eso, sí, porque el formato, en el que baja, es un formato, de mejor, que mejora la calidad, pero, tiene una, una compresión, más alta, en este caso, mientras el MP4, no es tanto, ese manejo, pero, básicamente, es lo que menciona, el nivel de compresión, y de, el formato, que se tiene, profesora Violeta, como menciono, solamente, son formatos, y manejan, determinados tipos, de, compresión, para la parte, de los videos, de igual manera, por ejemplo, para el formato, MP3, y el formato WAV, MP3, y el OGG, por ejemplo, que son diversos formatos, que manejan, diferentes momentos, de compresión, para este caso, para el, archivo multimedia, a ver, que otra pregunta, tengo por aquí, a ver, un segundito, donde está su, no va a ver, ya, ok, bien, ok, vamos a ver esta parte, ya, voy a explicar un poco, lo que es, vamos a pasar por Filmora, creo que es el más sencillo, y a muchas personas, les recomiendan, o bueno, utilizan, porque tiene una gran variedad, de diseños, ojo, es Filmora, si está enfocado, en la parte de, edición del video, propiamente dicho, vamos a ver un poco, Camtasia, vamos a hacer un poco, Lightworks, y hay otra aplicación, que es DaVinci, a ver, ahorita les muestro, ¿por qué no, no lo he considerado, al inicio, la aplicación DaVinci, que es esta de aquí, es una aplicación, muy interesante, sí, pero sí es algo pesadita, eso sí, Salud, tiene un buen puesto, porque tiene una gran variedad, de formatos de manejo, y diversos tipos de calidades, para poder trabajar, es gratuita, sí, tiene también, si nosotros hacemos clic, en descargar, nos da una versión, de DaVinci Resolve, y DaVinci Resolve Studio, que básicamente, lo que muestra, es una versión gratuita, que es el normal, y el estudio, que es la versión de pago, que normalmente pueden trabajar, en este caso, es muy, si es buena, tiene muchos, efectos, a nivel de, en cuanto a manejo, de postproducción, de un video, pero sí, es un poco pesada, y, al momento de manejar, por eso, no, no, no lo mostré, en sí, para que puedan usarlo, por, básicamente, por el peso, se podría decir, bien, vamos a abrir, lo que es Filmora, nuevamente voy a abrir, lo que es Filmora, y ver esta parte, Filmora, es muy interesante, ¿por qué? Porque tiene, una gran variedad, de diseños, en este caso, si yo voy, a la opción, para crear, nuevo proyecto, o, en este caso, para abrir, de nuevo, como primer punto, al momento, de abrir Filmora, que nos va a definir, el tamaño que deseamos utilizar, normalmente, existe la posición panorámica, una versión vertical, otro tipo de versión, enfocada para redes sociales, entre otros, lo que nosotros, normalmente, debemos utilizar, al momento de editar un video, en este caso, es utilizar la versión panorámica, como bien, que es básicamente, para la parte del aspecto, aquí podemos visualizar, que es esta, pero también, hay otras opciones adicionales, que pueden utilizar, ya la versión de cine, ya es una versión, mucho más, pesada, en este caso, y potente, para este caso, para este caso, voy a utilizar la panorámica, y hago clic en crear proyecto, todo programa de edición, de video profesores, maneja este escenario, de aquí abajo, de que es, vamos a ver esta publicidad, de esta parte, de línea de tiempo, las líneas de tiempo, en cierta manera, nos van a permitir, identificar, momentos precisos, de un determinado, audio, de una determinada escena, por ejemplo, si yo abro mi, adjunto mi, mi video tutorial, que hice la vez pasada, con Poptoon, primer punto, lo voy a exportar, al área de multimedia, si yo lo arrastro, a esta área de trabajo, bueno, acá me da, una alerta del tamaño, que es lo que voy a poder apreciar, voy a agrandar un poquito más, esta parte, ahí está, veo una zona, donde se ve, el audio, el video, enlazado con el audio, pero si esto yo lo separo, voy a verlo de manera, dividida, voy a dejarlo momentáneamente, por esta parte, para continuar, ahora, le hago play, veo, por qué zonas, va a estar pasando, el video, y qué es lo que va a estar realizando, si ven, por ejemplo, que puedo, llegar a esta área, por ejemplo, puedo llegar a esta área, por ejemplo, me tocaría la opción de, recortar, el video, puede ser por X motivos, por X opciones, que se puede estar dando, y simplemente, me tocaría, cortar el área, como cortamos, simplemente, seleccionamos el área, que deseamos cortar, y lo presionamos, la tecla suprimir, por ejemplo, acá ubico el área, donde se va a cortar, que hace por aquí, y ya está dividido, y de esta manera, puedo cortar, zonas determinadas, del video, y mostrar ciertas partes, que pueden ser, de un manejo, más adecuado, ahora, todo audio, normalmente, en un video tutorial, se maneja, de la siguiente manera, se le pone, un fin out, y un fin int, por qué, el fin out, y el fin int, en los audios, es muy importante, esas opciones, porque comienza, de un nivel bajo, de audio, y va subiendo, y para terminar, llega de un nivel alto, a un nivel bajo, para cerrar el video, es un animación, o perdón, un efecto de audio, muy interesante, que se puede utilizar, no, Filmora, no es gratuito, si es una opción de pago, tiene una versión trial, no me da un límite directo, al momento de generar el video, solamente genera un poco de aviso, publicitario, nada más para este caso, profesora, no, ni en este caso, para poder trabajar, si yo entro a la página, de Filmora, ahorita, con lo que se cerra el Chrome, estoy perdido, aquí está, Filmora, si yo entro a la página, oficial de Filmora, por eso siempre, les menciono, profesores, sobre esta parte de, si van a descargar una aplicación, modo prueba, o otros, váyanse a la página oficial, acá está por ejemplo, la versión de descargar gratis, y podemos ver, bajar la aplicación, para poder instalarlo, acá lo tengo instalado, en este caso, vamos a ver, si acá se ve, en la cinta de pagas, no se ve a esta parte, no me da la opción, no me dice el costo, acá eso sí, hay que tener en cuenta, lo que nos dicen, determinados tiempos, para una versión de trial, que es, en este caso, una versión de compra, que podamos tener, ya sea por, un plan anual, un plan perpetuo, dependiendo, lo que se necesite, para poder trabajar, en este caso, normalmente, cuando se usa la versión trial, como mencionamos anteriormente, siempre surge, la versión, de la marca de agua, para este caso, hay que tener en cuenta, eso profesora Noni, en mi caso, si es un filmora, licenciado, por eso, si yo genero mi video, en este caso, voy a poder exportarlo, sin ningún problema, por ejemplo, acá tiene una opción, de dividida, esta opción, de dividida, lo que hace, es que nos permita, o nos permite agregar, dos secuencias, o dos imágenes, en un mismo campo, ve, simplemente, hago un clic, en esta parte, y me tocaría, escoger, por ejemplo, si va a ser un video, que es lo que se va a mostrar, o una imagen, para esta parte, a ver, vamos a colocar, otro, hay otra imagen, acá, necesito, por ejemplo, tengo dos videos, si yo le doy play, debe haber ambos, en manera, una vez que se quede record, es una opción, muy interesante, por ejemplo, que no existe, normalmente, en lo que es, Camtasia, pero si Filmora, tiene este efecto, de diseño, de divididos, que podemos ver, generar con uno, o dos videos, o varias imágenes, al mismo tiempo, para hacer una especie, de collage, en este caso, por ejemplo, yo tengo, otra característica, de Filmora, es que tiene, una opción, para poder obtener, varias portadas, movimientos, elementos adicionales, que nos van a hacer, mucho más atractivo, nuestro, nuestra presentación, en este caso, por ejemplo, acá tengo, fondos de colores, por ejemplo, efectos adicionales, que puedo utilizar, un momento, de generar el Filmora, y como les mencioné, cuando nosotros, ya tengamos, toda esta parte, de trabajo, aquí está, debo, debo tener en cuenta, que debo exportarlo, de preferencia, ojo, de preferencia, en el computador, en este caso, por ejemplo, lo puedo llevar, por ejemplo, a un formato AVI, hago clic en exportar, se me genera, el proceso de exportación, ojo, me carga este proceso, y cuando termine, este proceso, ya va a estar listo, para este caso, yo voy a generar, dos veces, este video, para ver un poco, la diferencia, en cuanto a los pesos, de acuerdo al formato, que se ha escogido, ahí está, a ver, hacemos clic, en la siguiente exportación, como se ve en este caso, esperamos a que termine de cargar, una vez terminado, ya tendremos, los dos videos, ¿verdad? por ejemplo, el primero, me mide, 8 megas, y el segundo, me mide, 9, por ejemplo, ¿verdad? y ahí puedo analizar, que tiene una mejor resolución, y una mejor compresión, el que tenía, por ejemplo, 8 megas, es, está mejor comprimido, porque es un formato, AVI, en este caso, que es un formato, MP4, por este caso, de igual manera, puedo estar visualizando, esta parte, ¿qué más me dice? un poco en cuenta, ¿dónde está mi Camtasia? Un momentito, por favor, cuando nosotros realizamos, una grabación, con Camtasia, nos va a generar, una grabación, en su propio formato, ¿qué quiero decir con esto? a ver, voy a entrar, a lo que es, mis documentos, donde almaceno, siempre los archivos, de Camtasia, cuando yo grabo, un video, ojo, cuando uso la opción, de grabar un video, no, no hace referencia, a un formato, MP4, un formato AVI, que es un formato, de video, puro, ojo, que es un formato, de video puro, no, estas aplicaciones, funcionan sin internet, profesor Félix, las que ahorita, estamos viendo, no, no es como un video puro, por ejemplo, acá tengo, Rec me dice, este video, está en formato, de Taste Me, Recording, es un formato, específico, de lo que es Camtasia, cuando se realiza, el proceso, de grabación, de pantalla, este proceso, recién, una vez procesado, este tipo de archivos, se exporta, y se va a generar, un video, para ser publicado, por ejemplo, si yo voy a importar, me voy a documentos, Camtasia, y utilizo, a ver estos dos, hago clic en open, y puedo ver aquí, por ejemplo, los videos que he ido, grabando, si yo bajo, este video que he creado, aquí tengo, el video generado, ¿ve? Y comienzo, tanto, la pantalla, como mi cámara, que es en este caso, yo quiero mi cámara, que se vuelva para otro sitio, lo puedo mover, en base a lo que, a lo que esté, necesitando en ese momento, ¿ve? Voy a colocarlo aquí, por ejemplo, y de esta manera, puedo ir generando el video, de igual manera, maneja el mismo escenario, que filmora, si yo selecciono, un área, en específica, puedo hacer clic, cortar, me puedo ir a la opción, de transiciones, animaciones, que son efectos, que se le puede dar, para personalizar, mucho más el video, y simplemente, en este caso, vamos a encontrar, el botón, que dice, shared, hace clic en shared, tengo, todo el, el tiempo posible, para poder, exportar en un formato, de local file, en este caso, ¿ve? Hago clic en share, me voy al local file, como yo recomiendo esta parte, y aquí tengo las opciones, de calidad de video, tengo de 1080, 720, o 480, como mencioné, también para esta parte, hay que tener en cuenta algo, yo, particularmente, recomiendo siempre, a estos profesores, que usen los formatos, de aquí, si quieren mejor calidad, deben seleccionar, un mp4, de 1080, si quieren menor calidad, van bajando, sucesivamente, pero, en esta opción, que menciona, que compartí, como un screencast, en Vimeo, en Drive, o en YouTube, particularmente, yo no uso esa opción, muchas personas, si usan, pero yo, particularmente, no uso, primero, lo descargo, en mi computador, veo, como me ha quedado, y finalmente, lo subo recién, a la plataforma, que yo crea, obviamente, personalizando bien, ya los datos, del mismo, por ejemplo, yo voy a, lo que voy a hacer, es voy a, voy a exportar, este formato, me dice, por ejemplo, que acá no está soportado, este formato, ahora vamos a chequear, por ejemplo, qué ha pasado, por ejemplo, si yo me voy, a las propiedades, del, pantalla, si me dice, que está en 1080, perfecto, vamos a volver a exportar, nuevamente, hacemos clic, en esta parte, aceptar, voy a poner, ese nombre, finalizar, y aquí viene, el proceso de generación, del video, ahora, siempre que nosotros, creemos un video tutorial, un video, o una postproducción, va a pasar un tiempo, de generación del video, del archivo que tengo, al video final, ese proceso, siempre se denomina, el proceso de renderización, el cual siempre, toma el tiempo, dependiendo, el cual aprenderemos, el tamaño del archivo, y el que será, un video tutorial, va a ser el, en este caso, y continuaré, con la explicación, en este caso, hemos grabado, una vez que terminamos, de grabar, podemos buscar, la misma explicación, en la parte inferior, de alerta, o presionar la tecla, F, en cuanto al manejo, una vez que ya tenemos, el video producido, el video, que yo quiero compartir, con mis estudiantes, se debe tener en cuenta, algo muy importante, el cómo, lo voy a compartir, si bien es cierto, si yo tengo, un video corto, por ejemplo, me voy aquí, mil aulas, por ejemplo, la plataforma, que yo he trabajado, y lo cargo, por ejemplo, acá en mi curso, yo simplemente, me voy, por ejemplo, a añadir una actividad, o recurso, selecciono el campo archivo, y voy a poder cargar, mi video, sin problemas, solo, que va a llegar, un momento, que puedo haber subido, una gran cantidad, de archivos, y estos, se estén saturando, digamos, en este caso, mi red, puede ser una opción, otra opción, que puede existir, es, alojarlos, en otra plataforma, en una plataforma, externa, por ejemplo, ustedes, tienen cuentas, en Gmail, pueden generarse, o crearse un canal, justo en el, en el chat, que mandé hace un rato, hay un video tutorial, de cómo crear un canal, si no me equivoco, no sé, si me pueden corregir, no, no es, solo están los videos, de reforzamiento, en todo caso, les paso también, ese video, que es, cómo crear un canal, en YouTube, para que puedan realizarlo, es muy sencillo, la opción de crear, sin caso ya no cuentan, eliminarlo, puede ser también, no hay ningún problema, ahí está el video, de cómo generarse un canal, en YouTube, ahora, como ven, he cargado mi archivo, y está demorando, ve, es un archivo pequeño, no era de mucho tiempo, pero, como ven, está demorando, un montón, en este proceso de carga, ¿por qué? porque, el formato, o el video, no, no está siendo trabajado, de manera tan óptima, si el estudiante, se clica aquí en ver, va a ver así, el video pequeño, y deciendo, va a poder reproducir, de esta manera, si yo no quiero, saturar, mi aula virtual, subiendo archivo, a cada instante, la mejor manera, como mencionaba, es otra plataforma, y la más conocida, de todas ellas, es YouTube, actualmente, existe, una gran variedad, de videos, tutoriales, videos de Ocio, entre otros, en esta plataforma, para subir, como mencioné, primer paso, es tener un canal, yo tengo mi canal, previamente, que he creado, y me voy a dirigir, a esta opción, porque justo, lo tengo en la presentación, la opción, que no me va a permitir, subir, un video, a la plataforma, en este caso, como se puede, visualizar, es el símbolo, de una camarita, que está, en este lado, en un círculo, y de ahí, me va a salir, la opción, que dice, subir video, ahora, en YouTube, hay que tener en cuenta, algo, profesores, los tipos de licencia, en YouTube, existen dos tipos, de licencia, las cuales son, licencia de YouTube, estándar, y una licencia, tipo, Craticomus, de tipo, derechos de autor, a ver, por ejemplo, quien me puede decir, a que se referencia, el Craticomus, de atribución, a ver, quien me puede decir, a ver, recordando clases, sesiones pasadas, en este caso, para que es un, Craticomus, de, del tipo, atribución, o su símbolo, era con una personita, en este caso, a ver, no uso comercial, no tanto así, hay una licencia, Craticomus, para no uso, no comercial, cuál sería otro, para que es esta, en la parte, la parte de atribución, que tiene que hacer referencia, en este caso, cuando nosotros, publiquemos un video, en esta plataforma, y usamos este tipo, de licencia, la licencia, Craticomus, de atribución, indica, que si alguien, quiere utilizar mi video, puede utilizarlo, siempre y cuando, siempre y cuando, indique, quien es el autor, por eso, hace una referencia, que se puede compartir, no se debe lucrar, pero que haga, siempre referencia, al autor del mismo, y la otra licencia, que maneja YouTube, es una, licencia, estándar de YouTube, básicamente, indica esta licencia, que YouTube, tiene, permisos, y competencias, para propiedad, sobre el uso del video, que estas, solo deben ser compartidas, a través de plataforma, de la plataforma YouTube, utiliza y compartida, a través de esta plataforma, y, que no debe ser, distribuido, ni compartido, a través de otra plataforma, sin su, con el consentimiento, del autor, por eso, por ejemplo, en algunos casos, normalmente, cuando uno sube, un video en YouTube, y es un video, que tiene música, ojo, es un video, que tiene música, a veces, salta, o llega la advertencia, que ese video, tiene una restricción, se podría hacer, vamos a ver, yo tengo en un canal, un video, con ese tipo de restricción, me dan un, acá acabo, si no me equivoco, un segundito, me dan, me dejan revisar, por favor, no, estos, si, todos están bien, un segundito, por favor, en mi otro canal, debe estar el problema, con nosotros, bueno, y yo eso lo hice, cuando, cuando recién estaba aprendiendo, y a veces nosotros, mi video tutorial, le pongo una musiquita, de fondo, para que se escuche, bonito, y que puede pasar, puede pasar esto, por ejemplo, me sale, que está bloqueado, y tengo una reclamación, por, derechos de autor, ¿ve? se bloquea para todo el mundo, no se puede monetizar, no se puede acceder, en algunos casos, en el peor de los casos, si se sigue con este tipo de conductas, se llega a eliminar, ¿ok? ¿Cómo publico el video? Es sencillo, voy a crear aquí, ¿ok? Esta es mi cuenta en YouTube, vuelvo a mi página en YouTube, si desean, ahí está, primer paso, es tener una cuenta en YouTube, les acabo de pasar un video, segundo paso, estar logueado en YouTube, como se ve en este caso, está con mi nombre, acá está la información de mi canal, voy a encontrar esta camarita, ¿ve? Ven aquí una camarita, hacemos un clic en esta camarita, ¿está bien? Al momento de crear, ojo, al momento de hacer clic en crear, me aparece, estas dos opciones, la primera, que es para subir un video, y la segunda, si en caso, se desea realizar una transmisión, en directo, eso normalmente a veces, son utilizados para webinars, entre otros, para este caso, voy a utilizar subir video, bien, me sale esta siguiente interfaz, donde simplemente, debe seleccionar mi video, que he creado, por ejemplo, esperar a que esta se cargue, en la plataforma, y aquí ya simplemente, conlleva al rellenado, de información, por ejemplo, me dicen que coloque un título, ¿de qué trata mi video? Supongamos que es, video, publicitario, un video publicitario, de, gorros, por ejemplo, ya, estoy inventando, al ser azar, o si es un video tutorial, ponen video tutorial, de cómo, puede ser, por ejemplo, grabar un video ya, del tema que estamos trabajando hoy día, si deseo, puedo agregar una descripción, normalmente, los youtubers, en este caso, ponen acceso a sus redes sociales, si son video tutorial, que herramientas pueden haber utilizado, para grabarlo, entre otros, listas, las listas son elementos, o opciones, que se puede crear, para ir agrupando los videos, que voy, subiendo a la plataforma de YouTube, básicamente, para mantener un orden, cómo creo, una nueva lista, me voy a nueva lista de reproducción, hago un clic, y aquí puedo poner, por ejemplo, variado, listo, me dice, si quiero que esa lista, sea pública, lo voy a dejar pública, en este caso, hago clic en crear, ya está creada esta opción, paso al siguiente, me da una alerta, de audiencia, básicamente, te dice, si el contenido, ha sido creado, o no, para niños, en este caso, no es un contenido, creado para niños, hago clic en no, pero en restricciones, de la edad, te va a decir, ¿quieres, que tu video, solo esté disponible, para público adulto, sí o no? Si yo pongo, sí, cada vez que alguien, un niño, trate de buscar el video, que he cargado, le va a salir, que no, por básicamente, una identificación, de la edad, en este caso, no, quiero que mi video, esté disponible, para menores de 18 años, o, clic en más opciones, si deseo ver más opciones, de trabajo, si quiero realizar publicidad, si yo quiero, por ejemplo, acá, etiquetas, quiero poner, grabación, pantalla, tutorial, por ejemplo, lo que yo estoy ingresando, en esta parte, que se denomina, etiquetas, ojo, en esta parte, etiquetas, básicamente, está enfocado, en esas palabras claves, que me van a ayudar, a ubicar mi video, de esta manera, mejoro, mi optimización, en resultados, de búsquedas, del video, que carga YouTube, por ejemplo, sigo bajando, y aquí está, la parte de la licencia, ¿ve? en licencias y distribución, del elemento que he creado, manejo dos tipos de licencia, YouTube estándar, y creatincomos, de tipo atribución, si yo quiero saber la diferencia, simplemente hago clic, en tiempos de enseñanza, o perdón, acá, en tipos de licencia, hago clic aquí, me da, por ejemplo, la información del tío, de creative commons, ¿ve? Es una licencia, que proporciona, un método estándar, para los creadores de contenido, y otros usuarios, utilizan su obra, por ejemplo, y una licencia de YouTube, también da las características, de este tipo, de licencia, profesora Violeta, yo debo elegir, simplemente, ¿qué tipo de licencia, voy a utilizar? Una vez seleccionado, escojo una categoría, por este caso, es el blog, o perdón, educación, si hay una categoría, educación, y hago clic en siguiente, en este caso, normalmente, no sé si ustedes, han visualizado, que aparece, a veces nos aparece, una tarjeta, una invitación, para visitar, otra parte del canal, o otro video, aquí se genera, y en visibilidad, y ubico, cómo se va a acceder, a este video, ojo profesores, acá es un punto, muy importante, en la parte de, visibilidad, uno, ¿por qué? me da los tres estados, privado, ojo, si yo hago clic, en privado, son las personas, que yo elija, van a poder ver el video, si yo pongo oculto, las personas, que tengan, el enlace, del video tutorial, lo van a poder ver, y si yo pongo, en el tercer caso, que es público, cualquier persona, que carga un video, lo va a poder ver, en este caso, ya depende un poco, de lo que yo deseo, o cómo deseo, trabajar, en sus tutoriales, por ejemplo, para mí, yo muchas veces, he trabajado, con la opción de, modo oculto, porque simplemente, el enlace a mi video, lo coloco en la página, de mi aula virtual, y simplemente, lo enlazo, por el tipo de recurso, de esta manera, ya pueden ir, accediendo a esta parte, una vez terminado, hago clic en publicar, y ya tendré, mi video, cargado, en ese momento, para poder, visualizarlo, o escucharlo, todas las veces, que queramos, en este caso, no sé si se entendió, esta parte, de cómo subir, un video, a YouTube, o hay alguna duda, adicional, acá me mencionan, de compartir el video, muy bien, cuando yo tengo, mi video cargado, simplemente, hago clic, en los tres puntitos, y encuentro la opción, obtener enlace, para compartir, se copia, automáticamente, y mi aula virtual, lo único, que me quería agregar, sería, el recurso tipo URL, como hace un rato hicimos, URL, llegamos a hacer clic, en esa parte, colocamos la dirección, y acá, por ejemplo, colocamos el enlace, y un nombre, por ejemplo, video tutorial, en apariencia, yo siempre recomiendo, que se utilice, la opción, de ventana emergente, y guardo los cambios, de esta manera, ya está cargado, mi video, en YouTube, el video que acabo de crear, y está como, oculto, en este caso, recuerdo lo que he ido, configurando, tengo más preguntas, en este caso, si se entendió, esta parte siguiente, a ver, el tiempo, es una restricción, inicialmente, si se refiere al tiempo, para producir un video, si, originalmente, cuando recién, nosotros estamos empezando, a grabar, cuando nosotros, estamos viviendo, a grabar, hay que tener un cuento, y esta es una recomendación, profesores, supongamos que estoy grabando, un tutorial ahorita, ¿está bien? Digo que, en esta parte, podremos encontrar, el enlace, de la video clase, y dije, ahí, video clase, no, no era el término, que estaba queriendo, hacer referencia, me mantengo en silencio, respiro un poco, y vuelvo a decir, aquí encontrarás, el enlace, al video tutorial, de tal tema, ya, eso más coincide, esa zona, que te has equivocado, normalmente, yo sugiero, como editor de video, cortar esa área, nada más, y quitarla, ¿por qué? porque así, ya no puedo estar, generando, múltiples videos, y retrasándome, mucho más, no sé si es básicamente, lo que, a lo que sea referencia, su consulta, profesora, en el caso, de hacer cortes, a la grabación, sí profesora, claro, por ejemplo, mire, voy a hacer un video, un poco rápido, ¿está bien? me voy a ayudar, con el snack, muy bien, voy a grabar mi video, ay perdón, voy a grabar mi video, un poco rápido, nada más, 10 segundos, nada más, bienvenidos al tutorial, en esta parte, encontrará, el acceso, a la video clase, en esta parte, encontrará, el acceso, a la video clase, al video tutorial, como ven, he cometido, un primer error, y lo he vuelto, a, sin detener el video, que sigue grabando, solo deja un espacio, he dicho la palabra, correcta, ahora simplemente, lo guardo, mi video, si está en Snagit, en este caso, y yo aperturaría, en mi caso, el Camtasia, bueno, que particularmente, prefiero yo, trabajar mucho en Camtasia, donde está el Camtasia, ahí está, me tocaría, solamente, hacer ese corte, de esa palabra, que me he equivocado, para hacer ese corte, de palabra, profesor, profesora, la mejor manera, es tener, la, línea de tiempo, lo más grande posible, para evitar inconvenientes, ahí está mi video, simplemente, arrastro, aquí la parte inferior, como ven, es un video, muy corto, en esta parte de aquí, se agrega el zoom, para poder trabajar, hacemos un clip, para agrandar, porque lo agrando, esta parte, para que me aparezcan, esas líneas de tiempo, ahora simplemente, escucharía, por ejemplo, bienvenidos al tutorial, en esta parte, encontrará, el acceso a la video clase, ya, aquí por ejemplo, menciono, que está el acceso, a la video clase, por ejemplo, entonces, tendría que, acomodarlo, yo selección, ubico la parte delantera, selecciono la oreja roja, y arrastro, hacia el costado, buscando, que se seleccione, en esta parte, encontrará, el acceso, vamos a acomodar, bien, hasta donde, llega el video, que hice el video tutorial, tutorial, vuelvo a escuchar, para ver, si está bien, trabajar, en esta parte, encontrará, el acceso, al video tutorial, ya, en este caso, por ejemplo, en este caso, no es lo que yo necesito, sino debe estar más acá, y aquí, por ejemplo, vamos a escuchar, seleccionar, el acceso a la video clase, en esta parte, encontrará, el acceso, al video tutorial, acá, por ejemplo, me dice el video tutorial, y adelante, me dice la parte de video clase, simplemente, me voy a la video clase, en esta parte, encontrará, el acceso a la video clase, ya, aquí me dice video clase, por ejemplo, simplemente, selecciono el área, el acceso a la video clase, clic derecho, y cortar, y ya he cortado, esa zona errónea, que hemos tenido el problema, como ya hemos cortado, y hemos visto, que el resto del video, está bien, hacemos clic en, shared, local file, y pongo aquí, mi característica, mi video, en Full HD, y simplemente, lo genero, y ahora, cuando quiera, visualizar mi video, ya va a tener, esa parte del corte, bienvenidos al tutorial, en esta parte, encontrará, en esta parte, encontrará, el acceso, al video tutorial, por ejemplo, acá hubo un error, ¿por qué? porque dos veces, repetí en el acceso, simplemente, tendría que cortar un poco más, quitándole eso, al momento de revisar, antes de generar el video, no sé si se ha entendido, eso profesora Elvia, normalmente, lo que acabo de, hacer profesores, es, si en caso, me equivoco, imagínense, que yo estoy grabando, mi tutorial, y estoy en la última parte, mi tutorial, ya supongamos, que era desarrollar, o hacer un proceso, y ya voy, 10 minutos de grabación, para evitar eso, simplemente, respiro un poco, dejo una pausa, y continúo con la parte, como debía ser, se entra a una revisión, del video, y se hace, ese corte, de ese término, que se equivocó, para evitar inconvenientes, es una buena, una buena opción, de estar trabajando, por esa parte, profesores, para evitar, gastar todo el tiempo, de nuevo, en volver a grabar, todo el video, si quiero corregirlo, nuevamente, no sé si hay alguna, otra consulta, profesores, no sé si hay alguna, consulta adicional, profesores, sé, que no me he pasado, el tiempo, pero bueno, espero, que les pueda, haber ayudado, no, directamente, en YouTube, normalmente, hacen cortes, básicos, de inicio y fin, normalmente, yo lo trabajo, siempre, en un edito, de video, para evitar, esos inconvenientes, porque, si lo trabajamos, en YouTube, necesitamos estar, trabajando directamente, con internet, por eso, yo prefiero, trabajarlo, con un edito, de video, puede ser, por ejemplo, esta otra opción, que es muy similar, a Camtasia, que se denomina, este, Lightworks, que permite la edición, y ese sí es, por ejemplo, una aplicación, 100% gratuita, productora Elvia, no sé si hay alguna, otra consulta, ok, profesor, Filberto, muchas gracias, por su comentario, bien, creo que, es correcto, y Filmora, se adaptaría, claro, claro, profesor Elvia, se adaptaría Filmora, en base a estos programas, profesores, de edición, de grabar pantalla, existen en el mercado, una gran variedad, lo principal, es ver, con qué aplicación, nos sentimos más cómodos, particularmente, para mí, en la grabación, de pantalla, yo prefiero, trabajar mucho, con lo que es Camtasia, si no tengo Camtasia, trabajo bastante, con lo que es, el Mono Snap, que me permite, hacer ese grabado, de pantalla, pero pierdo la opción, de la edición, eso sí, y Filmora, por ejemplo, no lo uso mucho, más lo uso, cuando ya es un video, un poco más, este, más animado, con más efectos, que quiera agregar, puedo utilizarla, por ejemplo, los video tutoriales, que se trabaja, que se trabaja con ustedes, se ha trabajado en Camtasia, la primera imagen, que aparece, es una imagen, que se ha ido diseñando, en este caso, y se ha agregado, simplemente, al video, que se ha grabado, para que, para que sea, mucho más atractivo, se podría decir, en todo caso, en este caso, por ejemplo, se ha grabado, en este caso, en Camtasia, y algunos, se han trabajado, en Snagit, nada más, es una manera, que se está trabajando, así, la clase del día de hoy, se va a compartir, voy a coordinar bien, para que les puedan facilitar, de las semanas, de la semana pasada, y les acabo de pasar, por el chat, hace un momento, todos los videos, de todos los turnos, para que puedan, por favor, este, revisarlo, si es necesario, almacenarlos, está alojado en YouTube, ojo, está alojado en YouTube, para que puedan visualizarlo, sin ningún problema, no lo colocamos en Drive, porque son muy pesados, en algunos casos, hemos tenido, clases muy amplias, para, y nos hemos pasado, mucho más de la hora, como ahora, inclusive, dura mucho más, que hoy día, de hoy, por eso, lo hemos puesto en YouTube, para que no les consuma, tanto HD de banda, al momento, que quieran visualizarlo, no sé si hay alguna, otra consulta, profesores, no sé si hay alguna consulta, creo que ya no hay ninguna, bien profesores, muchas gracias, por su participación, y disculpen, que me haya pasado, espero que hayan sido de utilidad, estas herramientas, acá tengo una pregunta, profesor Juan, si profesor Juan, dígame, tiene activo el micrófono, en la parte inferior, va a poder encontrar, el símbolo con el micrófono, para su pregunta, Bueno, muchas gracias, le decía, si va a subir esta aplicación, editada en YouTube, Sí, todas las grabaciones, que se están dando, este esforzamiento, están siendo subidas a YouTube, les pasé hace un momento, los enlaces, de las sesiones pasadas, para que lo puedan tener, ya, me envía por favor, el link, para poder repasar más, ok, está muy buena su aplicación, me piden, que para una siguiente sesión, se hable del paquete Scrum, ya, voy a hacer la coordinación, para poder hablar, sobre lo que es el paquete Scrum, que básicamente, te permite generar, objetos de aprendizaje, en base a aplicaciones, de tipo, Autorintool, se llama así, ese tipo de herramientas, normalmente, el más conocido, actualmente, de mercado, es Articulate, Active Presenter, creo que si no me equivoco, tiene una opción similar, pero, voy a coordinar bien, para generar una, una nueva sesión, profesores, no se preocupen, gracias, ok, profesor, cuídense, y que tengan, muy buen día, hasta una nueva oportunidad, hasta luego, ok, ok, y, nos vemos, y, nos vemos, y, nos vemos, Gracias por ver el video.